Bueno, ante todo, muy buenos días. Como bien lo comentó Daniel, hoy vamos a tocar lo que es el tema de cómo elaborar un plan de negocio exportador, que sería la segunda parte de lo que conlleva el programa PlanEx. Y nuevamente recordarles que el programa PlanEx está dentro de un programa mucho mayor que se llama el programa La Ruta Exportadora. La Ruta Exportadora es un programa en el cual conlleva todos los 24 servicios que contiene PromPeru, en la cual son servicios para las empresas que pueden estar en la fase de interesadas en exportar, que es una empresa que tiene una idea de emprendimiento, una idea de negocio, en la cual quieren lanzar su producto al mercado internacional. También hay servicios para las empresas que están en el proceso de exportadores en proceso, en la cual, más que nada son empresas en la cual ya han realizado cierto tipo de exportaciones esporádicas, pero necesitan tal vez mejorar con un tipo de servicio sus capacidades para ingresar al mercado internacional. Y también hay servicios para empresas exportadoras regulares. Estas empresas exportadoras regulares lo llamamos aquellas empresas que han realizado por tres años consecutivos exportaciones. Entonces es muy importante, sobre todo, de que las empresas conectan más que nada cuáles son sus capacidades y puedan identificar oportunidades comerciales. Este reconocimiento de fortalezas, debilidades, capacidades, mismas dichas para poder aprovechar las oportunidades comerciales, es lo que nosotros llamamos la identificación de potencial exportador. Y el potencial exportador es una herramienta que también estuvimos nosotros hablando en la sesión anterior, que va a permitir que la empresa pueda generar un plan de acción. Este plan de acción en función de muchas actividades en la cual le permite llegar a los mercados internacionales. Uno de los servicios que también sale dentro de la elaboración del test exportador es el programa PlanEx, en la cual el plan de negocio, como también habíamos mencionado, es un documento o una herramienta que permite mejorar más que nada la competitividad de las empresas, para que sepan una guía de cómo llevar su producto al mercado internacional. Sobre todo la funcionalidad de un plan de negocio es que no permite tomar decisiones y delegar estas tomas de decisiones. Asimismo, no permite tener, sobre todo, un antecedente de la empresa, saber cuáles son las oportunidades comerciales, saber incluso los accesos al mercado. Acuérdense de que, si bien es cierto, existen muchas ideas de negocios interesantes, hay que saber, sobre todo, las exigencias de los productos en los mercados internacionales, ya que esas exigencias van a permitir que los productos puedan ingresar a los consumidores. Como dice la frase, hay que lanzarse a la piscina, pero hay que fijarse si la piscina contiene agua, sobre todo ver, máquina de estos tipos de accesos. Y hay páginas, por ejemplo, hay una página llamada acuerdoscomerciales.gov.pe, que es una página del gobierno peruano, en la cual contiene todo tipo de información de los acuerdos comerciales que ha firmado el Perú con diferentes países. Y en ello uno puede llevar los tipos de barreras arancelarias y parancelarias que puedan existir. Esto va a ser muy importante porque nos sirve, sobre todo, para analizar el entorno. Una identificación del entorno permite, sobre todo, ver una descripción del producto, clasificar arancelariamente el producto, identificar si hay oportunidades, sobre todo, en función del ciclo de vida del producto, o saber en qué proceso se encuentra nuestro producto, si está una etapa de introducción, crecimiento, una etapa de madurez, una etapa de clive. Entonces, este tipo de puntos se toca en este módulo que vamos a ver hoy día, que es estudio de mercado internacional y plan de marketing. Con ello, lo que podemos hacer es identificar, más que nada, la medición de mercado. La medición de mercado es importante porque la medición de mercado nos va a permitir, sobre todo, ver las características del consumidor, en función de sus hábitos de consumo, hábitos de compra. Y esta identificación de la medición de consumidor nos va a permitir preparar un plan de acción o un plan de marketing, en función de las características del producto, precio, promoción, o plaza que uno pueda encontrar. De esta manera, uno genera también un presupuesto de promoción, un presupuesto de marketing. Pero la medición de mercado también nos sirve para nosotros alimentar lo que vamos a llamar más adelante el presupuesto de ventas. Porque este presupuesto de venta, que está amarrado con la medición de mercado, va a permitir cuántos clientes futuros vamos a tener. Sabiendo cuántos clientes vamos a tener, uno ya puede planificar cómo va a ser el tema de la producción, la mano de obra, los materiales, y con ello conlleva todo lo que es el presupuesto maestro. Con este tipo de información uno puede armar los estados financieros, y teniendo información de los estados financieros, uno puede ver la viabilidad del negocio. Por ello, para el momento de formar este tipo de información de estados financieros, o saber qué tipo de información hay que colocar en este tipo de análisis de rentabilidad, hay que saber muy en claro cómo se elabora un producto. Ahora, puede haber empresas que puedan ser empresas comerciales o empresas productoras, pero tanto las empresas comerciales como las empresas productoras tienen que saber el proceso de producción de su producto, porque de esta manera al momento de vender ellos también saben cómo se genera este tipo de producto y cuáles son los cuellos de botella, incluso para entender a los proveedores. O en el caso de la empresa de producción, para que puedan entender cuáles son los tiempos de demora, y implementar un sistema de gestión de calidad para que este tiempo de demora sea más óptimo, y sobre todo para cumplir con los estándares de calidad. Con este tipo de información, sobre todo del análisis de los costos, o sobre todo del proceso de producción, uno ya está listo como para poder generar una lista de precios. Sobre todo cuando uno va a eventos internacionales, ferias, o redes de negocios, y se sienta con un importador, el importador muchas veces no va a lanzar que le mandemos cotizaciones o ciertos presupuestos, en la cual, ¿cuánto sería el tipo de producto de una modalidad FOP, una modalidad ESWORD, una modalidad DDP, que son las siglas, los psicotermos, más que nada. Y tenemos nosotros los psicotermos, más que nada, un tipo de siglas en la cual nos define nuestras responsabilidades y obligaciones. Entonces, como exportador, como importador. Entonces, teniendo en claro las responsabilidades y obligaciones, en tanto exportador e importador, uno puede ya generar la cotización y los gastos, ¿qué gastos incurre y qué gastos son responsabilidad mía? Y en función de esos gastos, ¿cuáles son las responsabilidades del importador? Por eso, la selección de precios de exportación, el manejo tributario y los gastos de exportación van a ser muy importantes en este módulo de análisis de costos y precios de exportación. Con ello, también uno puede conllevar, sobre todo, analizar las modalidades de pago. ¿Cómo va a ser la modalidad de pago? ¿Va a ser modalidades a crédito? ¿Va a ser contraentrega? ¿Va a ser pago adelantado o en parte? Entonces, eso va a ser muy importante cuando uno toma una negociación internacional. Sobre todo, si uno quiere, de repente, cubrirse con herramientas financieras o herramientas que existen en comercio internacional, como carta de crédito, factoring, el tipo de herramientas en la cual me permite, sobre todo, asegurar el pago. Otro punto interesante dentro de la distribución, o sobre todo de la entrega del producto, es el tema del DFI, que es la distribución física internacional. La característica de un producto exportador o de la modalidad de exportación es que yo me asegure que el producto puede llegar al mercado internacional con la característica con la cual yo he cotizado o he, sobre todo, ofertado el producto. Esto quiere decir que tenemos que tener un buen envase, un buen embalaje, para que pueda condicionar el producto y no se maldure. Uno puede ver, incluso, el avance de estos envases y embalajes de muchos productos de consumo diario. Si ustedes se compran un tipo de producto que está hecho de chocolate, van a ver que el tipo de envase ya no es un papel de manteca, sino es un papel de aluminio, en la cual puede conllevar y puede asegurar la mercadería. O, por ejemplo, cuando realizan exportaciones de peces ornamentales, que son un tipo de exportaciones que realizan en la región Loreto al mercado asiático, ¿cómo creen que sería el envase para mandar este tipo de peces? ¿Cómo creen que, de repente, aseguro que este pez ornamental o esta piraña o pez dragón, etc., llegue al mercado asiático? Entonces, no es simplemente como agarrar una bolsa, meter agua y meter el pez y mandarlo al mercado internacional. Si no, tiene que estar las consideraciones de dentro de este tipo de envase dentro de una caja, en la cual pueda darle la seguridad de que el pez pueda llegar al mercado internacional. Entonces, pues es muy importante, la modalidad de exportación asegura distribución física internacional, los tipos de envases y embalajes, sobre todo cuando es un producto perecible. O las exportaciones, imaginemos, de los esparros, o las exportaciones de las flores. Un tipo de exportación de flores, hay empresas de Tingo María que exportan flores al mercado alemán, y utilizan el canal de frío aéreo, más que nada, para que pueda llegar al mercado internacional y asegurar, sobre todo, el ciclo de vida del producto. Por eso, dentro de la modalidad de exportación y del plan de negocio exportador, el módulo de gestión exportador es un módulo muy importante. Y existen informaciones, tanto en internet como fuentes secundarias. Existe una guía de envases y embalajes. Uno escribe en los buscadores, guía de envases y embalajes, y puedo obtener un manual en la cual me puede dar un tipo de orientación, cuál sería el envase y embalaje que puedo utilizar para mi producto. Y eso va a ser muy interesante, porque de esa manera también me permite costear cuánto me va a costar ese envase y embalaje. Hay empresas que de repente quieren vender una cartera, pero no la van a vender la cartera en una bolsa, sino van a vender una cartera de cuero, tal vez una caja de cartón. Entonces, buscan, de repente, proveedores en las cuales pueden fabricar la caja de cartón. Y quieren mejorar la caja de cartón, incluso. Pero también tienen que analizar, si esa caja de cartón, cuáles son las ventajas y desventajas. Por ejemplo, una ventaja es de que pesa menos. Una desventaja es que si está dentro de un lado húmedo, esta caja de cartón se puede malograr. Entonces, hay que ver las consideraciones en la cual me permita, tanto el medio de transporte, la característica de carga y los lugares de paso donde va a llevar el producto, que este producto llegue en óptimas condiciones. Entonces, el modelo de gestión exportadora es muy importante. Y como esas consideraciones muchas veces van a conllevar gastos o costos, o sobre todo alianzas estratégicas, que uno puede hacer con proveedores, o sobre todo con la identificación del producto, esto se tiene que analizar. Y se hace un análisis financiero y un plan financiero. El análisis financiero, sobre todo, la empresa empieza a ver sus rentabilidades, cuánto es su endeudamiento. ¿Cuál es una empresa que tiene, podemos poner como dos años de vida? Porque en estos dos años de vida, puedo tener un flujo de caja o unos estados financieros de dos años. Teniendo este tipo de información, puedo comparar estos tipos de información de estados financieros para saber cómo me ha llevado el proceso de gestión o cómo me ha ido, más que nada, la parte de la empresa. Con esto utilizo ratios financieros, ratios de liquidez, de gestión, endeudamiento, rentabilidad, para yo poder saber, más que nada, si mi negocio va bien. Ahora, es algo, es un tipo de herramienta en la cual no se implementa o no se utiliza mucho en las MIPES. Pero cuando una MIP o una PYME luego lo implementa, van a ver resultados interesantes, porque de esa manera pueden saber cuánto ganan y cuánto pierden en el día. Hay empresas que sienten que su bolsillo derecho es el bolsillo de ingreso y el bolsillo izquierdo es el bolsillo de ingreso. Pero en ese tipo de va y ven, a veces uno puede perder más que nada el equilibrio. Puede agarrar plata de diferentes tipos de bolsillos y al final no sabe cuánto gana y cuánto pierde. Por eso, el análisis financiero es muy importante. Luego tenemos el plan financiero. El plan financiero ya sí me va a permitir ver la oportunidad de negocio que he identificado por medio de este plan de negocio que se ha realizado por medio de un estudio, saber cuál es la rentabilidad de este negocio. Sobre todo para poder utilizar el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que son herramientas que utilizan tanto el sistema financiero y tanto los proyectistas y tanto nosotros o los empresarios, para poder ver una iniciativa de negocio en función de un capital o una inversión, cuánto va a ser la rentabilidad que vamos a obtener. Por eso es muy importante, sobre todo en el plan financiero, que la información que yo coloco en el plan financiero está amarrada con la medición de mercado. Pero yo para identificar la medición de mercado de cuánto voy a vender a un producto y a una persona con ciertas características, conlleva que antes yo he sabido esta persona quién es, esta persona de qué país representa, esta persona de este país representa de repente la mejor opción de un grupo de países. Y este grupo de países conllevan de repente un análisis en la cual yo he analizado el entorno para poder ver oportunidades y amenazas. Entonces, todo está encadenado, todo está encadenado más que nada para poder realizar un plan de negocio. Porque ustedes saben que el Perú firma convenios internacionales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una versión más actualizada de todos los convenios internacionales que ha firmado el Perú. Esto uno lo puede encontrar en la página de la Organización Mundial del Comercio. Uno ingresa a la OMC, en la OMC ingresa a temas comerciales, y en temas comerciales ingresa a acuerdos comerciales regionales. Entonces, te va a salir este tipo de mapa en la cual uno puede saber todos los diferentes países cuántos acuerdos comerciales tiene. Y si se dan cuenta, Perú tiene muchos acuerdos comerciales. Se ha firmado tantos acuerdos comerciales para beneficios de exportadores e importadores, que ahora la pregunta es si los exportadores o las empresas saben cómo aprovechar sus acuerdos comerciales. Entonces, ahí viene una problemática. Las instituciones dan la oportunidad de que puedan aportar a los mercados, pero hay falta la estrategia, la estrategia de las empresas. ¿Cómo una empresa utiliza la estrategia para poder mandar su producto al mercado internacional por medio de un acuerdo comercial? ¿Y qué es un acuerdo comercial? ¿Qué tipo de beneficio nos puede dar? Porque a veces podemos saber que los acuerdos comerciales son eliminaciones de aranceles. Y nosotros nos podemos preguntar ¿qué es un arancel? Bueno, un arancel es un tipo de impuesto que se paga para que pueda pasar el producto o nacionalizar el producto al mercado en destino. Entonces, uno se empieza a preguntar ¿y quién lo paga el arancel? ¿Lo paga el exportador o lo paga el importador? Eso va a conllevar mucho el tema de cotización y el tema de modalidad de envío que yo realizo. Si yo me comprometo, pues los psicoternos también son importantes, si yo me comprometo a mandar mi producto a una modalidad DDP, que la última modalidad en la cual yo me comprometo que este producto va a llegar a la puerta o a la casa del consumidor, yo tengo que pagar todos los tipos de impuestos. Pero en caso, si yo solamente me comprometo a mandarlo a una modalidad FOB, que es más que nada llevar el producto encima del barco, y ahí termina todas mis responsabilidades, entonces yo puedo pensar una hipótesis que no me interesa los aranceles, porque ya es problema del importador. Pero no es así, porque el importador necesita saber si hay un acuerdo comercial entre el exportador y el importador para que cuando este importador tenga que sacar su mercadería de aduanas del país en destino, pueda acogerse a un convenio internacional. Al acogerse a este convenio internacional, este importador ya no paga este tipo de impuestos. Por eso la importancia, tanto exportador importador conocer este tipo de beneficios. Pero no solamente llega a este tipo de beneficios de eliminación de aranceles, sino también llegan beneficios como por ejemplo las barreras para arancelarias o barreras no arancelarias, que son exigencias que pueden colocar las instituciones, como por ejemplo, si yo quiero mandar un producto alimenticio al mercado de Estados Unidos, la empresa que tiene que mandar y la importadora tiene que tener un registro FDA, registro que permite sobre todo dar más que nada la seguridad de que este tipo de producto no contiene ningún tipo de daño y que puede ser apto para el consumo humano. Entonces va a haber consideraciones en las cuales pueden colocar las instituciones. Pero también puede haber consideraciones que colocan los mismos consumidores. Por ejemplo, si yo quiero mandar un producto artesanal al mercado de Europa y yo he firmado un TLC con la Unión Europea, ustedes se acuerdan de que hace más de unas cuatro semanas atrás se lanzó lo que es ya el lanzamiento del TLC con Perú y la Unión Europea, entonces esto brinda importantes beneficios en la cual se eliminan aranceles y cumplo las condiciones de esta comunidad o sobre todo de esta Unión Europea para que mi producto pueda ingresar, pero de repente hay una obligación o de repente hay una exigencia por los consumidores. Imaginemos que los consumidores nos piden yo te voy a comprar un producto artesanal siempre y cuando tú me asegures de que has sido justo con tus trabajadores y esto es ser justo con tus trabajadores significa que uno tiene que tener un certificado de comercio justo. Que me lo exige el consumidor. No me lo exige el país, pero sí me lo exige el consumidor. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo tener mayor seguridad del producto que yo estoy comprando. Es un producto que tiene una responsabilidad social interesante. Entonces, va a haber este tipo de exigencias. Exigencias por la parte de instituciones que lo puedo ver en los convenios internacionales, pero aún así también puede haber exigencias por el lado más que nada de los consumidores que son exigencias comerciales. Por eso hay la importancia de que las empresas conozcan incluso cuando hagan su plan de negocio. Si voy a lanzarme a un mercado internacional o voy a escoger cinco países interesantes o tres países interesantes para poder lanzar mi producto a un mercado internacional, primera pregunta, ¿el Perú tiene un acuerdo comercial con esos países? Segunda pregunta, ¿cuáles son los beneficios de este acuerdo comercial con estos países? Por ejemplo, si yo quiero hacer un plan de negocio para mandar prendas textiles al mercado de Estados Unidos y yo digo ya consigo a un importador, el importador me pide una gran cantidad de prendas textiles y me doy cuenta que en mi mercado nacional no hay tanto algodón. Entonces, muchas empresas textiles dicen voy a importar algodón, pero si yo importo un algodón, imaginemos algodón de la India para fabricar una prenda y luego vender a los Estados Unidos, puedo cogerme el beneficio porque el TLC me indica sobre todo libre ingreso entre empresas peruanas a empresas estadounidenses para que puedan comercializar sin pagar arancel. Pero existe una modalidad dentro de este tipo de tratamiento que se llama el salto de partida y el salto de partida por ejemplo es interesante que uno lo establezca en el plan de negocio en la cual empresa peruana importa del gobierno de Estados Unidos o de una empresa importadora de Estados Unidos tela y este tipo de tela cuando ingresan acuérdense de que hablamos de la partida arancelaria las partidas arancelarias son la codificación numérica para poder clasificar las mercaderías en la cual los seis primeros dígitos son dígitos internacionales y los últimos cuatro son más que nada dígitos en la cual uno va a conllevar el tipo de característica de productos el cuello de tortuga cuello obes y por ejemplo el tipo de repente de polo largo polo manga corta esas características específicas de esa manera pero el salto de partida indica yo compro al gobierno americano tela con una partida arancelaria capítulo 50 fabrico en Perú la prenda un polo al fabricar este polo ya es un capítulo 61 y ese capítulo 61 nuevamente lo empiezo a vender a Estados Unidos entonces viene un producto que tenía numerado 50 y sale un producto que era 61 ese traspaso de convertir un producto que antes era clasificado 50 y ahora es 61 es el llamado salto de partida en la coamericana sin pagar un tema de aranceles y beneficia a los importadores beneficia a los exportadores porque de esa manera yo tengo materia prima para poder mejorar mi oferta exportable entonces por eso hay muchos beneficios en función de los acuerdos comerciales y cuando uno escoge su país objetivo o su país para realizar su plan de negocio hay que ver qué beneficios no puede nosotros saber qué beneficios nosotros podemos aprovechar para ingresar a diferentes mercados y como ustedes ven tienen Japón tienen China tienen la EFTA tienen la Unión Europea tienen países africanos tienen la India tienen Oceanía tienen Panamá ya se viene el tema de Costa Rica ya se viene Guatemala ya se viene por ejemplo tienen incluso a Cuba tienen a Canadá o sea hay muchas oportunidades comerciales en la cual uno puede establecer ¿por qué? porque puede haber buena iniciativa de nuestros compatriotas puede haber compatriotas imaginemos en Estados Unidos en la cual vienen de vez en cuando vienen a Perú y ven oportunidades de negocio pero si ellos no saben cuáles son las exigencias para llevar este producto de Perú hacia Estados Unidos puede ser que la gente de Aguana el policía de Aguanero lo retenga entonces es muy importante considerar eso puede haber oportunidades de mandar polos orgánicos al mercado europeo pero también hay que saber estas consideraciones por eso si bien es cierto el gobierno firma acuerdos comerciales hay que saber cómo aprovechamos esos acuerdos comerciales como un ejemplo si quiero mandar al mercado de Puerto Rico un producto hay un tipo de tratamiento arancelario beneficioso entre Perú y Puerto Rico sería la pregunta Puerto Rico pertenece a Estados Unidos entonces firmado el TLC de Estados Unidos también se conlleva más que la oportunidad de acuerdos al mercado puertorriqueño entonces por eso hay que ver los entornos en ese aspecto ¿por qué? porque cuando vienen nuestros compatriotas o cuando ustedes mismos empiezan a analizar al Perú ven que hay muchas oportunidades sobre todo de productos oportunidades que podemos lanzar nuestros productos al mercado internacional pero por eso si bien es cierto hay que lanzar este tipo de productos al mercado internacional hay que saber la regla de juegos es como un juego lúdico hay que saber cuáles son las reglas de juego para poder jugar hay que saber por ejemplo qué tipo de productos yo puedo enlazar y puedo mandar al mercado internacional por eso también la semana pasada estuvimos hablando de cinco factores cinco factores que me permiten por lo menos establecer la regla de juego en el proceso de compra y venta internacional un primer factor era que si yo me quiero lanzar al mercado internacional tengo que identificar una demanda entonces el factor demanda es muy importante y si tienen herramientas para identificar la demanda una herramienta es esto el estudio del mercado internacional que me permite saber quiénes son los consumidores qué tipo de consumo hacen cuáles son sus deseos aspiraciones una vez llevando o identificando la demanda yo puedo identificar lo que es la oferta que es el segundo factor la identificación de la oferta que me permite analizar mi entorno por ejemplo lo que es el país y puedo saber cuánta es la cantidad incluso de producto que puedo yo mandar al mercado internacional por ejemplo el mercado chino demanda mucho lo que es el polvo de tara ¿para qué sirvirá lo que es la tara? sirve para el curtido para el curtido sobre todo de las pieles ¿por qué? porque los chinos hacen cartera hacen zapatos y acuérdense que China tiene un mercado muy diverso hay productos de mala calidad productos de baja calidad productos de calidad intermedia y productos de alta calidad ¿por qué? porque ellos en función de la materia prima y en función de su cliente están dispuestos a producir este tipo de productos entonces cuando los chinos quieren mandar su producto al mercado por ejemplo europeo los europeos colocan que el uso de insumos para curtir una piel tienen que ser insumos naturales y no químicos entonces como coloca ese tipo de condición los chinos empezaron a investigar y se darán cuenta de que la tara permite el curtido de la piel en la cual es un tipo de curtido orgánico un tipo de curtido en la cual no contiene insumos químicos dañinos al planeta y entonces empiezan a demandar lo que es la tara pero cuando nosotros analizamos la oferta de la tara no hay tanta cantidad de tara o tanto suficiente de este producto para poder satisfacer toda la demanda entonces por eso los chinos empiezan también a jugar con los precios yo te voy a mandar una bota de cuero al país europeo con esta calidad de precio porque estoy utilizando una tara que está escaseando entonces empiezan a ver los beneficios entonces nosotros también podemos lanzar al mercado europeo podemos ir a los trujillanos que hagan sus curtidos con lo que es la tara para poder lanzar al mercado también europeo y otro tipo por ejemplo de repente de diseños entonces ahí viene más que en el proceso identifico un aporte de negocio identifico a qué mercado se está realizando regreso para poder mejorar mi calidad de producto o poder mejorar lo que es el valor agregado cuando no tengo una cantidad de repente para poder satisfacer una demanda se salta un tercer factor que es el tema de asociatividad el factor de asociatividad lo que permite más que nada es cosas interesantes como por ejemplo estandarizar un precio al estandarizar un precio ya no hago de que los importadores puedan jugar con la modalidad de negociación de información este información imagino no no igual o no similar más que nada en la cual pueden jugar con un tipo de precios diferentes jugar con un teléfono mal logrado y mal lograr a todo el proceso de negociante pero con una asociación no se establece el tipo de precios se estandariza la calidad se establece sobre todo una meta de cuánto debería ser mi costo de producción si a una empresa A le cuesta producir un zapato imaginemos 20 soles y a otra empresa B le cuesta 30 soles cuáles son los factores en la cual pueda llevar de esta empresa de 30 soles para que rebuca 20 soles entonces ahí viene un proceso de la asociatividad en la cual tiene que lograr herramientas o sobre todo sinergia para que todos puedan tener una estandarización otro aspecto es de que puede tener un solo negociador un solo negociador que pueda negociar por toda la asociación y de esa manera puede sobre todo tener una mejor oferta y lanzarse a los mercados internacionales entonces va a haber muchas oportunidades de negocio en Junín las alcachofas que van a España San Martín con el café limón dulce Cajamarca con tanto los temas minerales artesanías incluso tanto chirimoya este piura con el mango el limón hay cierta calidad de mangos de clase A que va al mercado internacional y que a veces no lo vemos en el mercado nacional porque son mangos sobre todo exclusivos para el mercado internacional o el tema del lamballega con su caño de azúcar para la elaboración de etanol sobre todo porque hay consideraciones en el mercado estadounidense que para regar sus cultivos necesitan regar aplicando más que nada un tipo de combustible alternativo sin contaminar el planeta que es el etanol entonces hay muchas oportunidades de negocio que uno puede establecer ahora la idea es preguntarnos cuál es la oportunidad que he identificado qué conozco qué tipo de producto me interesaría mandar al mercado internacional qué tipo de región de repente tengo una oportunidad o conozco y no solamente eso si esa región tiene las consideraciones o la infraestructura para que pueda salir el producto por ejemplo y eso también es otro trabajo muy importante por las instituciones que va mejorando sobre todo los accesos en las instituciones la carrera transoceánica en la cual puede llegar al mercado brasileño las americanas tanto norte y sur que pueden facilitar llegar a los mercados de la comunidad andina los ríos por ejemplo los ríos Amazonas que pasan embarcaciones mexicanas para llegar al mercado de México y después al mercado estadounidense entonces va a haber cierto tipo de acceso en la cual uno tiene que preguntarse si yo escojo un tipo de producto de esta región y escojo a mi proveedor para poder lanzar mi producto al mercado internacional tengo que ver las consideraciones de tiempos los calendarios por ejemplo comerciales o el cronograma comercial como lo llamamos porque de esa manera puedo mandar una cotización y puedo decir tu producto está en 30 días son 40 días, 45 días y siempre es bueno hablar con la verdad siempre la verdad por adelante porque si uno hace una cotización para vencer al competidor de que te voy a entregar la mercadería en dos semanas acuérdense que nosotros no podemos dominar los medios de transporte nosotros no somos dueños de HLF, de Exlan o otro tipo de empresas en la cual podemos nosotros saber que nuestro producto va a llegar en ese momento entonces siempre hay cuestión de colocar una cotización con cierto tipo de tiempo cuando uno analiza sobre todo las oportunidades comerciales o analiza al consumidor uno tiene que ver sobre todo estas necesidades del consumidor nosotros podemos tener un gráfico en la cual podemos saber de que es una persona que tiene de repente vida laboral o vida social pues utiliza unos zapatos elegantes por así decirlo pero no solamente es eso no solamente consumidor es una vida social o una vida laboral en la cual tiene que ser elegante también es una vida cómoda o vida de deporte entonces uno empieza a analizar por ejemplo en el caso solamente en el caso nada más de repente de las damas ¿cuáles son sus tipos de actividades que realizan en el día y qué tipo de producto necesita en función del tipo de su entorno social cuáles son sus deseos y aspiraciones y en base a eso uno tiene que venderle los productos o tiene que generar un tipo de estrategia para poder vender ese tipo de productos por eso ¿qué podemos satisfacer la necesidad del consumidor? ¿cómo podemos satisfacerlo? cuando conocemos la mente del consumidor y cuando conocemos sobre todo ese pensamiento o ese estilo de vida de este consumidor y lanzar los productos en función a esto pero por eso para ocurrir la facilitación del comercio hay un cuarto factor dentro del comercio internacional que es las instituciones cualquier tipo de producto que usted lance en el mercado internacional tenlos por seguro de que está acompañado de una institución si yo quiero secar un producto del sector alimentario tengo el Ministerio de Agricultura tengo el IAP tengo la INIA entonces hay instituciones en las cuales me permiten fortalecer todo el tipo de producto si quiero lanzar un producto artesanal está la Dirección Nacional de Artesanía la Cámara de Paraná Artesanos está Pro Perú mismo y está por ejemplo gremios artesanales en la cual me permite las facilitaciones de tipo de producto si quiero lanzar lo que es el tema por ejemplo un tipo de confección están los sites de confecciones está Gamma Resporta está incluso el Ministerio de Producción el Ministerio de Comercio Exterior entonces hay muchas oportunidades en función de las instituciones que ofrecen las instituciones están para facilitar el proceso comercial por eso es muy importante conocer las instituciones y sobre todo las instituciones que me permiten el permiso y el acceso de todo tipo de productos en exposiciones exportando paso a paso ustedes pueden también obtener este tipo de exposición en la página de CISEX hay por ejemplo productos que son restringidos o productos prohibidos si quiero mandar un producto artesanal y que es un tipo de producto o réplica de una cultura de repente precolomina entonces ahí tengo que trabajar mucho con el Instituto Cultural o Instituto Maquina de Cultura en la cual me tenga un tipo de registro un tipo de sticker para yo colocarlo a mi producto que es una réplica y que pueda salir en el mercado internacional entonces hay mucha oportunidad de negocios sobre todo el empresario que identifica oportunidades es un empresario muy imaginativo muy diverso por ejemplo conozco una empresa que vende productos artesanales a los mercados americanos pero él dijo yo no voy a vender una cerámica común y corriente porque me he dado cuenta que los americanos quieren llevarse un tipo de repente cerámica o producto artesanal decorativo que sea como casi real entonces se hacen réplicas de este tipo de productos y trabaja en la Universidad Nacional de Cultura para que le traiga el certificado pero le dio un valor agregado es lo que hace y bueno tuvo problemas con su esposa porque lo que hizo fue en su patio es hacer hueco a todo su patio empezó a abrir todo lo que es el jardín y empezó a enterrar todo su tipo de cerámicas lo dejó enterrado a todas sus cerámicas pasó seis meses y luego los seis meses los sacó sus cerámicas ¿qué hubo en ese proceso? una deterioración del producto artesanal el producto artesanal se deterioró tuvo un tipo de olor a función a tierra que estaba vendiéndole al consumidor un tipo de producto que parecía un tipo de réplica de que el mismo extranjero hubiera guaqueado por ejemplo entonces el extranjero cuando se va y el extranjero que tiene satisfacción de necesidad llega al mercado internacional se encuentra con sus amigos y empiezan a agarrar esta artesanía mira es original ¿cómo es original? mira, huélelo y huele a hongo huele a moho huele a por ejemplo a guardado entonces dice oye, si es original pero él por ejemplo hace un tipo de estrategia lo entierra aplica unos ciertos tipos de honguitos un poco por ejemplo de agüita para que pueda salir producto artesanal entonces el valor agregado es un factor interesante y sobre todo es un factor que genera un plus y hay muchas empresas que tienen muchas ideas interesantes porque ellos logran sobre todo focalizar esa mirada de necesidad ese deseo y aspiración que tiene este consumidor como esta empresa que también vendía prendas de alpaca para mascotas en la cual utiliza una oportunidad de cierta persona que aman a su mascota de los lovers y que pueden mandar un tipo de prendas entonces hay muchas oportunidades comerciales o como por ejemplo para vender uno empieza a analizar bien la noticia que en el mercado mexicano hay un problema de obesidad y un problema de diabetes tanto que el Ministerio de Salud ha colocado multas a los restaurantes que coloquen sal en las mesas así como el mercado chileno por ejemplo multas y colocan mayonesa en las mesas de los comensales si el consumidor quiere consumir la mayonesa tiene que pagar por la mayonesa en cambio nosotros por ejemplo ponemos mayonesa y mayonesa pero en otros mercados uno sí porque el Ministerio de Salud tiene que cuidar a sus ciudadanos colocan este tipo de impuestos o precios entonces uno empieza a analizar ¿por qué no vendo mermelada y yacón al mercado porque lo mexicano porque empiezo yo a analizar que los mexicanos en sus jaleas etcétera en sus fiestas o vivencias patronales o culturales que puedan tener consumen mucho el tema de dulce entonces darle un tipo de alternativa de que no cambien su estilo de vida que pueden ser muy dulzones y con ello pueden tener enfermedades como las diabetes pero puedo darle otro tipo de alternativa una mermelada y yacón en la cual le puede sobre todo ayudar y no caer en este mal entonces uno analiza este tipo de oportunidades sobre todo cuando tiene oportunidades de productos así por ejemplo ahora tengo entendido que por la tarde tienen una exposición del lado de biocomercio entonces biocomercio es un tipo de sector en la cual tiene muchos productos sobre todo que son productos funcionales y productos que le podemos llamar como los smart products que son productos inteligentes productos que no solamente sirven para cubrir una necesidad de repente de hambre sino un tipo de más que nada de necesidad en función de características potenciales que necesita mi cuerpo el camu camu el yacón por ejemplo la quinoa o productos como por ejemplo tanto lo que puede ser la chirimoya o cierto tipo de kiwicha o productos que son más que nada que van a conllevar una buena salud por eso uno tiene que primero analizar tanto en función del entorno hay fuentes secundarias o en función del consumidor porque ese tipo de análisis me permite ver oportunidades de negocio lo que otros no ven nosotros podemos verlo el estudio de mercado me permite eso identificar recopilar analizar difundir de modo sistemático modo sistemático porque es ordenamiento de las ideas para poder tener un objetivo claro un tipo de información de mercados y poder sobre todo mercados externos y poder sobre todo identificar estas oportunidades y dar una solución entonces es un proceso sencillo en el cual uno simplemente está viendo como por ejemplo ustedes habrán visto los caramelos hechos con coca cómo salen los caramelos de coca en función de cuando ven ciertas personas que no están aclimatizadas podemos decirlo el espuelo al soroche entonces generan ellos se toman un tipo de mate de coca una agüita con su mate de coca para poder aclimatizarse o poder sobre todo conllevar el tema del soroche pero una persona no va a estar andando siempre con su termo a la mano y yendo a cualquier lugar entonces genera una alternativa ¿por qué no mejor hacemos un caramelo de coca para que esta persona cuando llegue a grandes alturas simplemente lo puedan consumir y lo puedan utilizar y beneficiarse de todo tipo de beneficio que puede tener la hoja de coca entonces hay cierto tipo de negocios o como por ejemplo hay una empresa en el mercado que viene ya al mercado europeo y que lo identificó la oportunidad de negocio en Cusco Cusco fue un es un lugar sobre todo muy interesante porque como es un punto turístico central uno puede ver a muchos extranjeros y al ver a muchos extranjeros uno puede analizar el comportamiento la cultura el estilo de vida de muchos extranjeros entonces uno se da cuenta de que muchos de los extranjeros cuando llegaban el primer día en Cusco era un día que tenían que simplemente reposar o guardar más que nada porque no estaban acostumbrados al tipo de clima a la altura etcétera entonces y algunos querían ir a la caminata del Inca pero ir a la caminata del Inca es una caminata de siete días en la cual al momento de llegar a Machu Picchu llegan con la lengua afuera porque están muy por ejemplo cansados entonces ¿qué oportunidad de negocio vio esta persona? dijo cuando hablaban ¿cuál es la manera cuando una persona de repente tiene mucho sorocho o de repente está muy agitado y le falta el tema de oxígeno? y acuérdense que el oxígeno se vuelve a por el tema más que nada de la sangre entonces lo que ella hacía es un rato tienes que apretarte más que nada la muñeca un poco de las venas para que tú puedas un poco regularizar el tema del oxígeno y luego hacer que la sangre empiece a conllevar el oxígeno y tú simplemente te vas a sentir mejor entonces dijo ¿por qué no hacemos unas pulseras? un tipo de pulseras más que nada muñequeras hechas con prendas de alpaca así que sean bien estilosas pero que den ese tipo de comodidad comodidad de repente una pequeña presión para que la persona pueda regular su tema de respiración y pueda llegar a hacer todas sus caminatas y de esa manera aprovechan aprovechan sobre todo todos los días y empezó a vender este tipo de muñequeras muñequeras y tobilleras entonces uno empieza a identificar este tipo de oportunidades es con valor agregado porque empieza a analizar el tema de identificar recopilar analizar y difundir es muy importante sobre todo eso porque hay muchas oportunidades de negocio acuérdense que las ideas son infinitas pero hay que sistematizarlas es muy importante porque todos tenemos ideas todo el mundo tiene un proyecto o todo el mundo tiene una idea pero la diferencia entre un emprendedor que ya implementa la idea es porque ya llegó un tema sistemático ya sistematizó ya ordenó ya escribió ya utilizó una hoja de ruta ya hizo su plan de negocio y ahora puede colocarlo en marcha una vez con el cablo en marcha en función de la identificación de esta problemática puede describir el producto este va a ser mi producto este va a ser mi producto por esas principales características o sobre todo por decirle más que nada de beneficios que pueda tener esta va a ser la clasificación arancelaria de mi producto porque como estamos haciendo un plan de negocio exportador hay que clasificarlo de forma arancelaria entonces ¿por qué? para que pueda ser reconocido por otros países sobre todo acuérdense que los aranceles permiten eso permite más que nada identificar los productos en función de un código sistematizado numérico que es la partida arancelaria y uno hace una pequeña ficha de producto por ejemplo la partida arancelaria 71.13.11 que es la partida arancelaria de joyería pongo acá información descripción que es una pieza de joyería de plata forma de presentación en dijes collares anillos varias especies de repente 9.50 9.25 zona de producción por eso puede ser San Jerónimo en Huancayo o puede ser de repente Coriguasi en Cajamarca uso de aplicación en el tema decoración o decorativo o funcionales dependiendo del uso principales mercados a donde voy a dirigirme puede ser Estados Unidos Inglaterra Austria Australia etc. ventanas comerciales en qué meses por ejemplo se puede aumentar lo que es la venta de joyería o en qué meses tengo que yo preparar todo ese tipo de insumos uno analiza lo que es el ciclo de vida del producto cómo se encuentra mi producto en etapa de crecimiento o de repente madurez saturación uno puede llegar al análisis de saber si mi producto o mi idea de negocio se encuentra en un estilo de estrella interrogante o puede ser un tipo de producto vaca o perro que es un tipo de herramienta que también vale para un tipo de negocio que uno quiere identificar sobre todo para empresas que ya tienen un abanico de productos por ejemplo hay empresas que puede tener chalinas chompas guantes y dice ¿cuál de los productos tengo que vender? o ¿cuál de los productos ha salido al mercado internacional o sale mayormente de mi venta? entonces ahí tengo que identificar lo que es el producto estrella y el producto estrella más que nada es cuánto es las ventas que yo realizo frente a mi competidor versus el crecimiento del sector o sea cuánto ha crecido el sector imaginemos de textiles hecho a mano y cuánto ha variado en este mercado y cuánto ha sido mis ventas frente al competidor entonces analizando esos dos factores puedo yo obtener de que hay un producto estrella interesante o hay un producto interrogante puede haber un gran crecimiento del mercado pero frente a mi competidor yo no he sido tan imaginemos tan bueno mi competidor es mucho mejor pero si hay un crecimiento o una variación de mercado entonces es un producto interrogante que significa hay que me está dando luces que tengo que aplicar una estrategia para convertir este producto interrogante a un producto estrella entonces la matriz PSG o la matriz de crecimiento y participación me permite eso me permite identificar un abanico de productos y entonces abanico productos y más que nada ver cuál es el producto estrella y el producto estrella es el producto que está en la etapa de crecimiento y eso es muy importante sobre todo establecer quién es el producto que está en la etapa de crecimiento esta es información de las partidas arancelarias acuérdense que para identificar o sistemizar los productos es en función de los aranceles modificación de 10 dígitos que tenemos la joyería de plata polos de algodón la cual nos permite saber información del producto ahora es importante tener la clasificación arancelaria porque con la clasificación arancelaria uno puede tener información en este tipo de páginas en la página de CISEX en la página de SUNAT en la paja de TRAINMAP por ejemplo siempre tenemos la página de CISE como una página interesante una herramienta que nos permite tener información comercial o información para tomar decisiones no la página de CISE ustedes ya lo conocen que es cisex.gov.pe y acá uno dice búsqueda de productos o si yo puedo colocar 71-13-11-0000 que es la partida ancillaria de joyería le doy más que nada una búsqueda y puedo tener una información rápida respecto a lo que es el sector el tipo de información me permite hacer análisis como por ejemplo me permite analizar cuál es el nombre descriptivo de la partida cuánto ha crecido en el año 2012 la variación por ejemplo fue 3% porque fue un año en función de crisis pero qué empresas han resaltado por ejemplo la empresa ARIN que tiene 43% de la participación de mercado pero hay una empresa acá que tiene una variación de 2.309% a qué mercado se está dirigiendo mercado de Estados Unidos Chile, España, Reino Unido entonces es una página que me puede dar una radiografía así veloz respecto a los mercados internacionales precios relativos de lo que es la joyería de plata principales países importadores exportadores convenio que tiene el Perú con Estados Unidos cuánto es el tipo de arancel que va a pagar es arancel cero entonces pero cómo logro ese tipo de información teniendo más que nada la partida arancelaria ustedes también pueden entrar a la página de SUNAT este tipo de proceso también está acá en la diapositiva para que ustedes puedan luego descargarlas y pueden utilizarla la página de SUNAT tiene operatividad guanera con operatividad guanera ustedes pueden ingresar acá descarga de información resumen partida por país descarga de información y ahí uno coloca por ejemplo quiero saber las aportaciones de repente del 2013 de este tipo de producto de la 71 13 11 0000 acuérdense que son 10 dígitos entonces yo analizo y tengo por ejemplo en el 2012 a donde se ha mandado Estados Unidos Chile, España, Colombia Reino Unido, Italia Ecuador, Bolivia quiero saber de repente hasta el 2013 si tenemos información hasta donde se está dirigiendo vemos que está dirigiendo Estados Unidos Reino Unido Chile, Ecuador, Canadá entonces ya empiezo a analizar 2012, 2013 Estados Unidos ha estado ahí presente Reino Unido también ha estado presente pero hay algo interesante Chile también ha estado presente entonces hay que ver de repente la variación de estos dos años incluso hay que ver también un análisis ¿cuánto se demora en tiempo llegar a estos mercados? o la primera pregunta ¿el Perú tiene un acuerdo comercial con estos tres países? porque lo tiene un TLC con Estados Unidos tiene un TLC con la Unión Europea tiene un acuerdo de complementación económica con el gobierno de Chile entonces un acuerdo de complementación económica hay que ver qué característica me permite este acuerdo de complementación económica está Ecuador tiene la comunidad más que nada andina está Canadá tiene un TLC con Canadá está Austria tiene un TLC con la Unión Europea está Uruguay tiene por ejemplo el tema Mercosur entonces uno va analizando ese tipo de factores ¿perdón? este porcentaje significa más que nada de todo el total que se ha exportado hasta este momento 2013 ¿cuánto representan las exportaciones en ese país? por ejemplo de todo lo que se ha exportado el 83% de todo el paquete de exportaciones de 2013 el 83% se da origen a Estados Unidos entonces ya uno empieza a analizar bueno Estados Unidos 83% pero ¿cuántas empresas se están mandando a Estados Unidos? ¿y en qué estado de Estados Unidos se están mandando? entonces uno ya está aplicando inteligencia comercial porque no solamente está diciendo a ojo cerrado vamos a Estados Unidos sino está ya abriendo el país y está abriendo qué estados se encuentran aquí qué empresas se están exportando y qué tipo de productos también se están exportando porque puede ser que yo sea una empresa que puedo vender platos de plata y estoy viendo que todos los tipos de productos están siendo de repente productos decorativos para el uso humano como collares dijes, etcétera entonces tengo que ver el tipo de información que me puedan mostrar pero acuérdense que la partida arancelaria me permite encontrar todo ese tipo de información por eso la importancia de esta partida arancelaria cuando uno quiere analizar el producto y cartera de productos sobre todo cuando uno quiere identificar el producto tenemos de nuevo una página que es ya el ITC de la OMC más que nada que es el Trade Map que también tiene la misma característica coloco partida arancelaria y me entregan información de diferentes tipos de países acá está la página de Sunac que hemos centrado la página de CISEX que eso me permite seleccionar el mercado por ejemplo cuál mercado tengo que dirigirme Estados Unidos Inglaterra o Chile entonces para este tipo de análisis tengo que seleccionar estos tres países selecciono estos tres países identifico la partida arancelaria y empiezo a utilizar más que nada cuáles son las exportaciones que se han realizado estos tres países entonces yo puedo decir por un primer momento por número de exportaciones Estados Unidos está ganando pero puedo colocar otra variable cuánta población existe en cada país por ejemplo Estados Unidos tiene 350 millones de personas Chile tiene 20 millones de personas imaginemos y Inglaterra tiene 64 millones de personas entonces 350 millones de personas 63 millones 20 millones cuál de ellos me conviene en función de la característica de lo que he exportado qué es lo que hago todas las exportaciones de ese país entre toda la población eso qué me da el consumo per cápita más que nada o el consumo relativo per cápita exportador de cada país o sea es decir cada ciudadano de ese país cuánto tiene su dinero para poder importar un producto entonces si yo coloco imaginemos en el caso de lo que es Estados Unidos si coloco todo este tipo de un millón un millón y medio de dólares entre los 350 millones de personas cuántos son los centavos de dólar que dispone cada ciudadano si coloco estos 153 mil personas entre 64 millones de personas cuánto es la disposición de repente de centavos que pueden ofrecer por este producto en Chile si coloco 55 millones de dólares entre los 20 millones de dólares ahí ya se dan cuenta que son como 2 dólares por ejemplo 2 dólares que invertiría cada poblador de Chile para comprar una pieza de joya versus de repente 153 entre imaginemos 153 entre 60 que sale alrededor de imaginemos de cuánto también alrededor como de 1 dólar 80 o imaginemos de 1558 entre 350 sería alrededor de 2.40 entonces uno puede colocar variables variables para que uno pueda analizar cuál de esa selección de mercado me interesa también uno puede colocar variables en función de aranceles cuánto es el arancel que va a pagar eso es lo que les hablaba del convenio internacional puede colocar incluso mayor participación mejor mercado de crecimiento construimos una tabla esta tabla que estamos hablando encuentro información de los 3 o últimos 5 años para ver el tema de exportaciones pero uno hace sus análisis de función de estas que le permite para escoger el mercado incluso por ejemplo puedo colocar cuánto me demoro en viajar de aquí a Perú a esos países ¿por qué? porque es una variable en la cual si yo quiero encontrarme con un importador para hacer un negocio quiero saber cuánto tiempo me va a demorar y puedo saber que para ir a Inglaterra son 14 horas para Estados Unidos por repente pueden ser 5 horas y para Chile son 3 horas entonces ya voy colocando ciertas variables en la cual me permite analizar a qué mercado tengo que dirigirme entonces todo ese tipo de herramientas lo tiene en la página de CISEC también en la página de CISEC tienen acá un botón que se llama herramientas de análisis uno hace clic en la página inicial de CISEC y herramientas de análisis y tienen todo este tipo de información TradeMap ProductMap que me permite tener información respecto al producto ¿no? esta es la página TradeMap por eso les decía dato importante tener la partida arancelaria teniendo la partida arancelaria puede ingresar a la página TradeMap coloco una clave un correo este tipo de clave y correo uno se tiene que registrar es una clave y un correo totalmente sencillo y que le va a permitir a ustedes tener bastante información para tomar análisis coloco y lo que quiero buscar importaciones exportaciones el tipo de partida arancelaria acá coloco la partida arancelaria a seis dígitos que es la partida arancelaria internacional que se conocen en todos lados y empiezo a buscar información por ejemplo lista de importadores para un producto seleccionado entonces uno puede buscar información de quienes son los principales países que están importando joyería entonces una base de los análisis respecto primero el Perú a quien vende y luego el mundo a quien les compra ese tipo de análisis también lo tengo acá en la página por ejemplo en la página que hemos estado viendo de la página de CISEX lo tengo acá principales 10 países importadores de lo que es joyería y principales 10 países exportadores que se llama joyería vemos que los principales países exportadores son Tailandia Hong Kong Italia China y los principales países importadores son Estados Unidos Hong Kong Alemania Reino Unido y uno puede decir miren está entre países importadores Hong Kong y entre países exportadores también a Hong Kong ¿cómo es esto? ¿cómo puede estar en ambos bandos? acuérdense del segundo pilar del comercio internacional el tema de la identificación de la oferta porque a veces para exportar hay que importar y lo que me permite importar es mejorar mi capacidad de oferta exportable entonces hay una dualidad lo que se llama el consumo aparente el consumo aparente ¿qué me permite? el consumo aparente es igual la producción más importaciones menos exportaciones eso que me permite que un país pueda importar productos para poder conglomerarlos para luego exportarlos entonces incluso hay países que pueden solamente importar un producto y que no puede ser de consumo imaginemos que en Bélgica consumen mucho el tema de palta incluso hay muchos belgas en Ayacucho sobre todo cuando están en proceso de diciembre cuando ya se hace la cosecha de la palta están ellos latentes porque quieren consumir todo el tema de la palta y mandar a sus mercados internacionales pero puede ser de que no vaya por Bélgica sino vaya por Holanda entonces llega al mercado holandés y se conglomeró todo el tema de la palta compran también palta de España otros países y luego empiezan a distribuir exportar al mercado belga pero de repente la cotización vino de Bélgica entonces hay un tipo de máquina dualidad de exportar e importar de esa manera que permite saber este tipo de procesos entonces hay la importancia más que nada de este tipo de información en base más que nada a lo que me permite tener el trade map el map map es una página también interesante que me permite ver la identificación del arancel que es el tipo de impuestos igual cuando uno tiene una clave de acceso al trade map en el map map es la misma clave de acceso ingresan al map con su correo o contraseña y pueden colocar ahí ¿quién es el país importador? el tipo de producto que quiero yo negociar ¿quién es el país exportador? y me sale información de cuál es el tipo de arancel que está entre otros países de repente negociando en el caso del Perú con el TLC el arancel es cero entonces también más importante porque puede ser un mercado como mercado de Guatemala que quiero yo mandar mi producto por ejemplo el mercado de Centroamérica es un mercado interesante para el negocio de exportaciones de cebolla roja ¿por qué? porque el mismo hecho es que uno empieza a analizar el mercado a ver, veamos el mercado de Centroamérica Centroamérica tiene dos mares a ambos lados el mar Atlántico y el mar por ejemplo Pacífico por ser un mar por ser un país que está entre dos mares todo el tema de Centroamérica entonces sobre el tema de la comida se basa en el tema de pescados y mariscos por ser comida de pescados y mariscos entonces ellos te van a tener que preparar cierto tipo de productos como escabeches como de repente cebiches o algún tipo de producto que ellos pueden ofrecer a sus comensales y como tienen muchas playas es un lugar en el cual vienen muchos turistas y por ello su gastronomía tiene que siempre ofrecer y ser diversa y dar productos de primera calidad entonces ellos empiezan a analizar al momento de hacer un escabeche si lo hago con cebolla blanca que importa a los chinos o lo hago con cebolla roja que exporto a los peruanos entonces la diferencia de preparar un escabeche con cebolla blanca es muy diferente con un escabeche de cebolla roja por el tema más que nada del gusto que va a dar la comida entonces ¿qué cogen los hoteles? Importamos cebolla roja de Perú el Perú tiene un convenio internacional con Centroamérica por ejemplo con Guatemala o República Dominicana no ¿cuánto es el arancel? 60% aún así siendo 60% le conviene ¿por qué? porque sabe que le va a dar un buen plato a sus comensales y que van a venir nuevamente entonces prefiero yo evitar de comprarle a China y puedo comprarle a lo que sea el Perú y hay empresas que le venden a Centroamérica cebolla roja por ejemplo para este tipo de restaurantes o grandes hoteles aún no habiendo oportunidades comerciales de aperturas de este tipo de TLC y pagando los 60% de arancel entonces ¿eso qué permite? permite que luego ya el gobierno o luego sobre todo el equipo negociador firmen convenios internacionales para beneficiar por ejemplo a este tipo de negociantes peruanos que van al mercado centroamericano y no solamente eso el boom de las construcciones por grandes hoteles en la materia se acaba la construcción que van de aquí del mercado peruano al mercado centroamericano entonces uno tiene que analizar ese tipo de mercado objetivo analizo los países analizo el entorno analizo el mercado objetivo una vez analizando mercado objetivo así como lo menciona el gráfico uno va estudiando va empapándose y va escribiendo va escribiendo el estudio de mercado escribe lo que es la ficha del país o sea cuál es el nombre del país cuál tipo de la bandera el área capital ciudades importantes en el hecho de ciudades importantes es muy importante porque también como el mismo país puede estar en una zona geográfica esta zona geográfica puede estar dividida por estados o por regiones etcétera cada región va a tener un comportamiento distinto por su zona geográfica puede ser regiones más frías o por regiones más calurosas como por ejemplo uno puede decir que Ecuador es un país netamente tropical y uno está equivocado Ecuador también tiene zonas de sierra Ecuador también posee tema de frío entonces uno tiene que analizar ese tipo de mercado si voy a Guayaquil voy a Iquito voy a Loja en qué tipo de producto necesita qué tipo de temporada cuáles son sus factores de clima por eso las ciudades importantes son muy importantes el PI per cápita la tasa de crecimiento anual de PBI la moneda el sistema bancario entonces hay páginas interesantes como por ejemplo hay una página que me puede dar información del tipo de cambio de todos los países que es www.xc.com esta página me permite saber el tipo de cambio al día que se va actualizando constantemente en diferentes tipos de países entonces es información importante porque cuando yo quiero negociar y cuando quiero saber el tipo de de tasa de cambio que están utilizando porque uno sabe que va a negociar en dólares o en euros pero igual es importante porque luego este tipo de precios va a colocar en moneda nacional en el país en destino entonces hay que saber cuál es el tema de beneficio o cuánto representa por ejemplo este tipo de cantidad de moneda al consumidor porque uno no solamente analiza por el lado de la exportación e importación sino uno tiene que analizar por el lado también del consumidor porque eso sería ya el servicio post venta el servicio post en la cual yo no solamente analizo mi proceso de exportación sino analizo mi consumidor qué es lo que después va a solicitar qué va a llevar y si está satisfecho y hay muchas herramientas por ejemplo Google tiene una herramienta en la cual uno puede generar cuestionarios puede generar cuestionarios en línea y mandar a mis consumidores para que ellos mismos puedan saber su grado de satisfacción entonces hay muchas herramientas ahora en internet incluso hay talleres acá en Promperú que te enseñan talleres por ejemplo de identificación de mercado talleres de aranceles talleres de tributarios talleres incluso de e-marketing qué tipo de herramientas que ustedes pueden coordinar con Pilar Bautista para el tema de este tipo de talleres que se celebra en los talleres del ADOC aquí en el segundo piso tenemos un laboratorio de 30 máquinas en la cual las empresas constantemente están ellos capacitándose buscando mercados identificando oportunidades de negocio entonces aprovechen por eso les decía las instituciones con eso puedo tener la ficha país acá está fuente de información la información sobre todo de la CIA es una información interesante que me muestra como un almanaje mundial todos los países y puedo yo obtener información para poder colocar acerca de mi mercado objetivo esta es la página de la CIA en la cual uno ingresa más que nada a WorldFatbook que es la página en la cual uno puede tener información de diferentes tipos de países este es el link www.ca.gov en la cual puedo tener información de Emiratros Árabes de Estados Unidos de Canadá de Ecuador de España y puedo tener mayor análisis respecto a eso entonces con ello puedo analizar WorldFatbook puedo analizar todo tipo de mercados analizo mercados de Estados Unidos en este caso y puedo tener mayor información pero acuérdense de la primera frase antes de lanzarse a la piscina que es fijarse la piscina contiene agua la exigencia de producto la exigencia de producto que habíamos mencionado con los acuerdos comerciales aranceles tipo de exigencias preferencias arancelarias qué tipo de barreras para arancelarias puede existir normas técnicas que se pueden establecer tipo de normas técnicas normas sobre empaque importante sobre todo norma de empaque etiquetado para muchos países porque a veces un producto no puede ingresar cuando no cumple ese tema de etiquetado que el etiquetado es un tipo de información que se entrega al consumidor para que sepa cómo cuidar la mercadería ustedes se han puesto a preguntar por qué cuando compran una prenda el etiquetado le pica al cuerpo habiendo tanta tecnología de prendas suaves por qué aún siguen utilizando el etiquetado en la cual cuando uno se coloca en la piel te da un poco de comezón y te da una incomodidad porque la funcionalidad de eso es que te des cuenta que existe ese tipo de etiquetado para qué para que cuando tú estás ahí rascándote y sacas y digo qué me está picando veo el etiquetado y te dice cómo lavar eso es muy importante porque de esa manera ya el exportador se asegura el tema del uso de la prenda y ya si uno agarra una tijera y lo corta y luego se olvida la condición del lavado y malogra la prenda ya es problema del consumidor pero ya cumplió el tema de información de cómo cuidar ese tipo de producto hay también normas sobre marcas normas de calidad por ejemplo ocurrió bastante con ese tipo de exportaciones de lo que son extractos de maca acuérdense que uno puede mandar los extractos de maca al mercado internacional pero yo no puedo colocar en un tema de una maca un etiquetado y colocar acá de que es el viagra de los incas porque eso no está comprobado entonces yo quiero mandar al mercado internacional y ocurrió con una empresa que mandó al mercado estadounidense los estadounidenses agarraron y vieron acá a un alequeco musculoso y decían pero esto que dice viagra de los incas y no está comprobado entonces simplemente el producto se rechaza ¿por qué? porque no ha conseguido las condiciones en las cuales las normas de etiquetado te rigen la norma de etiquetado si yo coloco que un producto va a darte un tipo de efecto esto tiene que estar regulado por la FDA por un laboratorio entonces por eso cuando uno manda en el grupo de alimentos existen tres grupos de alimentos los alimentos que son alimentos de consumo los alimentos que son farmacéuticos y los alimentos que son como pseudo farmacéuticos que son como el camu camu como la maca etcétera pues hay que guiarnos en este tipo de alimentos de pseudo farmacéuticos pero no meternos en alimentos de farmacia porque hay un tipo de política generación de este tipo de etiquetado y sobre todo ya es un problema en el acceso a mercados pero el otro no coloco ciertas características en la cual no conlleva el etiquetado más que nada para poder lanzar al mercado internacional los farmacéuticos son los funcionales sí los funcionales los funcionales en la cual por ejemplo pues les decía en la tarde tienen el tema de todos los productos funcionales de biocomercio pues es muy importante que escuchen cuáles oportunidades de negocio existen OneCo exporta bastante productos funcionales por ejemplo diente de león cola de caballo chanca de piedra boldo en la cual son productos que uno lo ve y que lo aplican mucho los europeos entonces uno empieza a analizar todo tipo de exigencias para lanzarlo a mercados internacionales también existen los certificados de buenas prácticas y manufacturas sobre todo para regular los sistemas de calidad uno coloca la información de pequeña ficha mi producto qué tipo de exigencia aplica información de acuerdo comerciales que estuvimos viendo por ejemplo acá dice barra energética de frutas orgánicas en Eslovaquia hay información de oportunidades de negocio o quinoa instantánea en Italia información de cómo exportar hay información de manuales en esta página muy interesante de acuerdos comerciales entonces hay información no solamente acá incluso por ejemplo en la página de CISEX uno tiene acá el botón de inteligencia de mercados y en el botón de inteligencia de mercado tienen todos los reportes de oportunidades de negocios que se están brindando PromPerú lanza como ven cada semana boletines de mercado boletines interesantes en la cual uno puede tener información por ejemplo acá dice el valor de mercado mundial de fragancias superará los 45 millones de dólares en el 2018 entonces hay oportunidades aumento de la demanda de productos naturales para el cuidado de la piel en China entonces los productos que tienen antioxidantes por ejemplo el Perú está tratando de mejorar su producción de arándanos no somos muy competidores en temas de producción de arándanos pero ya hay un proyecto en la cual sobre todo en el tema más que nada de la región Nancash o de la región Huánuco que son regiones que tienen la consideración para poder sembrar lo que es el arándano y el arándano es un tipo de antioxidante sobre todo muy interesante ¿para qué sirve? para no envejecer sobre todo una gran problemática que tienen sobre todo muchas personas urbanas en el tema más que nada del envejecimiento y por eso hay muchas oportunidades de negocio en eso todos los productos de antioxidantes por ejemplo es un boom en el mercado internacional antioxidantes la página de Misetur que tiene información del plan exportador el plan estratégico nacional exportador es un documento en el cual te generan las políticas y guías para que uno pueda saber qué estrategias está aplicando el gobierno para que puedan promocionar los productos en el mercado internacional y no solo eso porque guiado a este tipo de estrategias como empresa puedo saber las oportunidades de mercado como por ejemplo en el PENX tengo planes operativos sectoriales o sea los sectores manufactura artesanía joyería textiles agroindustria pesca servicios cuáles son sus planes su plan en cada sector o puedo tener planes operativos de mercado en diferentes tipos de países cómo puedo acceder a esos mercados internacionales uno puede ingresar a esta página que es www.mincetur.gov.pe ingresar al plan exportador y puedo tener todo este tipo de información teniendo este tipo de información puedo saber incluso cuáles son también las exigencias de los productos entonces es importante para poder ingresar tengo también información del límite máximo de residuos y plaguicidas que son más que nada consideraciones de pesticidas limitantes que piden los países que tengo que cumplir para que el producto pueda ingresar al mercado internacional si no cumple estas características el producto no puede ingresar entonces por eso las exigencias de productos son muy interesantes antes de lanzarse a la piscina que fijarse si contiene agua y pronto Perú tiene mucha información por ejemplo que hay más espargos mangos frescos ustedes pueden ingresar a la página de CISEX ingresar a las regulaciones y tengo requisitos de acceso a mercados por ejemplo tengo de China tengo el nuevo Emiratos Árabes Corea Unión Europea Estados Unidos Japón Rusia Chile Brasil Canadá Ecuador Tailandia entonces hay bastante información que se actualizan y no solo eso al haber más exportadores que encuentran oportunidades de negocio y cuando estas oportunidades de negocio lo identifica incluso esta institución PROMPERU empieza a generar más información sobre todo información para la comunidad empresarial para que sepan cómo es el proceso de llegar a estos mercados internacionales por eso ahora en estos momentos el medio de utilización de los sistemas informáticos es fantástico porque uno puede tener mucha información en el momento y ustedes pueden utilizar otro tipo de información por ejemplo antes no estaba en Emiratos Árabes ahora ya estaba en Emiratos Árabes por el tema del foro del ASPA que se llevó entonces hay oportunidades de negocio para saber cómo podemos ingresar a estos países árabes y que las empresas si lo toman este tipo de información empiezan a planificar generar una estrategia pueden ir a esos países o países en la cual tienen mucha capacidad económica financiera y los consumidores tienen otro tipo de presupuestos entonces hay oportunidades que uno puede mejorar dentro de esto también tenemos la página de calidad tema sistema de gestión de calidad sobre todo tenemos información de normas técnicas en la cual puede tener información de repente tenemos de su comité de maquina de mango de uva de palta característica que uno tiene que conllevar el tema del exporta Perú el programa BPM que es un programa también muy importantísimo que aplica sistema de gestión de calidad la norma técnica peruana el tema de envases y embalajes también importante la guía de envases y embalajes el tema de exigirse de producto sobre todo como yo le decía es muy importante conocer todo tipo de características para conocer el mercado internacional y sobre todo planificar a dónde tenemos que ir esto me permite analizar a mis clientes analizar el tipo de cliente los tipos de distribución del tipo de clientes si van a ser compradores directos o distribuidores por medio de casas y importadoras si van a ser mayoristas van a ser cadenas de tiendas o supermercados o van a ser los detallistas o los retailers entonces uno va a analizar en función de mercado cómo es la cadena de mandar este tipo de producto y cómo tienen que negociar con estos clientes eso lo coloco en una pequeña plantilla hay plantillas que uno coloca para poder analizar todo ese tipo de características características también del medio de transporte cómo va a ser el medio de transporte que voy a utilizar para este mercado si va a ser la coaster ferroviario aéreo marítimo multimodal entonces tengo que ver ventajas y desventajas en función más que nada del flete que es el pago del derecho de transportar la mercadería o en tema de duración de transporte por ejemplo cuánto tiempo se demora en llegar el producto sabemos que el marítimo es el más económico pero demora bastante y el aéreo es el más rápido pero tiene un alto costo el tema terrestre dependiendo del tipo de convenio internacional que pueda tener el Perú en este caso de la comunidad andina cuáles son las características que tiene que tener para que pueda llevar de Perú al mercado por ejemplo colombiano entonces hay que ver este tipo de características de los transportes uno analiza la oferta que ya hemos visto el tema de la página de CISEX analiza sobre todo el tema de país en destino cuándo es su valor de importación que ha realizado esto me permite saber qué tipo de país de mi país objetivo es lo importante para poder analizar luego este tipo de análisis de la demanda sobre todo la tendencia general de consumo que es los tipos de sexo rango de edad nivel socioeconómico estado civil ¿por qué? y esto uno lo puede encontrar esto lo encuentro incluso en la página de INEI la página de censo población y vivienda que de INEI tiene una página muy interesante de enlaces INEI punto P en la página de INEI uno tiene acá este botón enlaces en el botón de enlaces uno puede tener acá una agenda o sobre todo un formulario de puros enlaces de todos los INEI de varios países por ejemplo tenemos de Argentina Bolivia Brasil y con ese tipo de información por ejemplo Ecuador Estados Censo Estados Unidos el Censo por ejemplo Estados Unidos y con esta información yo puedo completar más que nada mi segmentación demográfica rango de edad tipo de sexo nivel socioeconómico estado civil que pueden tener las personas nivel de educación entonces hay información en la cual uno puede acceder y esto me permite hacer este tipo de identificación de nicho de mercado sobre todo para analizar los hábitos de compra los hábitos de consumo este es el comportamiento consumidor entonces en la página incluso también está la diapositiva de acá para que puedan tener el acceso uno puede también utilizar la página de CISEX que tiene bastante información de perfiles de mercado por eso interesante la página de CISEX porque la información que contiene es tan potente facilita mucho el tema de información para una toma de decisiones por eso ahí conlleva mucho el tema de lo que es data y lo que es inteligencia la inteligencia permite utilizar este tipo de información para darle una funcionalidad o un uso entonces hay mucha información que ahora conlleva el tema más que nada de emprendimiento de espontaneidad de curiosidad por la parte de los emprendedores para utilizar este tipo de información y encontrar oportunidades de mercado como por ejemplo el mercado de cosméticos y perfumería en Perú un mercado que ha crecido bastante y que hay muchas empresas que están y muchos clientes que ahora consumidores peruanos que están utilizando por ejemplo ¿qué me dice? el uso en hábitos de consumo la relación del maquillaje es uso exclusivo femenino y el tipo de así como la frecuencia de utilización viene determinada por el nivel socioeconómico al que pertenece la mujer en Lima la mujer perteneciente a niveles socioeconómicos altos se preocupa mucho por su aspecto personal cuidan su piel y su cabello pero no consume maquillaje diario o para todo el día siendo este únicamente utilizado para ocasiones especiales entonces me permite saber el hábito de consumo de este consumidor sobre todo para yo saber mi tipo de políticas de oferta o políticas comerciales ¿qué me dice? las preferencias apuntan hacia colores tenues a medida que las consumidoras pertenecen a sus económicos más bajos comienza la disminución de su interés por productos a niveles socioeconómicos más bajos que dicen por ejemplo niveles D y E pues su interés por productos de tratamiento se vuelve más importante el color y de forma que el nivel es D y E ya mientras va bajando otro tipo de características en función de uso de aplicaciones de maquillaje el consumo de tratamiento es casi nulo dice a excepción de algunas cremas para limpieza mientras que el maquillaje y los tintes capilares son los productos más consumidos o sea mientras el sudor económico es más alto utilizan menos maquillaje y mientras el sudor económico es más bajo utilizan más maquillaje entonces uno va analizando los consumos entonces si uno utiliza más maquillaje ¿qué tipo de utilizan? utilizan más que nada tipos de cuidado de piel y de cabello entonces ese tipo de análisis entonces yo digo una oportunidad de negocio ¿puedo hacer un tipo de crema de cuidado de piel y de cabello que pueda beneficiar a los sectores de los niveles D y E? ¿cómo logro llegar a eso? de repente yo no ofrezco un frasco de este tamaño para los consumidores de A y B sino de repente ofrezco un sachet para consumidores de niveles D y E en la cual le permiten ¿o por qué creen ustedes que las empresas empiezan a ganarse ciertos sachets? sachet de aceite sachet de cereales sachet de esto no es por un hecho más que nada como pensaban los extranjeros los extranjeros venían acá al Perú y decían oye que buena idea tienen los peruanos tienen sachet para los campamentos entonces ellos decían para los campamentos y decían no no son para los campamentos son para personas que no tienen tanto nivel económico y que pueden comprar un aceite de sachet para el uso del día pero ellos venían con otra idea entonces empezaron y las empresas empezaron a decir oye verdad hemos hecho un producto que no solamente es para los niveles económicos de E sino es un producto para aquellas personas que hacen campamentos y que son por ejemplo en Argentina en Chile en España en otros países que tienen esa costumbre la costumbre de un campamento la costumbre de que el aspecto turístico no es conocer una ruina sino el aspecto turístico es conocer un paisaje y acampar ahí relajarse no estresarse entonces las oportunidades de negocio crecen en función de los hábitos de consumo es importante los hábitos de consumo acá hay una página también interesante que es aspectos de fiestas ferias celebraciones que tiene a nivel mundial entonces acá tenemos ya todas las fiestas hasta el 2070 eso quiere decir que podemos planificar hasta acá hasta unos 60 años más podemos planificar ya todas las fiestas que podemos nosotros participar entonces eso es porque es importante porque yo como negociante cuando voy a un país tengo que saber en qué momento estoy yendo y qué actividades hay ahí porque en esos momentos puede haber una actividad en la cual por ejemplo me puede beneficiar o me puede perjudicar porque puede haber actividades por ejemplo en la cual se celebra no sé un día en la cual se tiene que apagar la luz en todos lados y yo voy a llegar un día simplemente a prender una vela en el hotel porque no voy a poder negociar nada quiero agarrar mi internet en el ámbrico y no hay nada de luz ¿por qué? porque de repente imaginemos que es un país en la cual están haciendo un tipo recordatorio de muchos caídos y por hecho hay que apagar la luz en todos lados entonces la celebración de días festivos es muy interesante o puede haber una feria importante por ejemplo en Bélgica la feria que existe en el mes de noviembre y diciembre que es del orgullo gay entonces hay muchas empresas que dicen voy a ir a esa feria porque van a venir este tipo de sector en la cual puedo ofrecerle muchos productos por ejemplo zapatos de talla 40 no sé otro tipo de prendas maquillaje entonces hay empresas que generan este tipo de ideas de negocio y los días festivos es muy importante es muy importante porque permite planificar acá tienen ustedes estos fojitos significa que en este momento la gente se está divirtiendo en cada país entonces uno identifica cuál es el tipo de fiesta identifica y genera una planificación un tipo de control o agendas de actividades esta es la página de la INEI que ya les había mostrado el botón de enlaces nada más nuevamente que le permite ingresar a todos los tipos de INEI o Centro de Población y Vienda Mundial y eso me sirve para analizar esto segmentación demográfica geográfica y psicográfica ¿por qué? porque es la segmentación geográfica y psicográfica y los estilos de vida acuérdense los estilos de vida tienen dos características los hábitos de consumo en función de los niveles socioeconómicos por ejemplo en caso de las imaginemos los estilos de vida de la persona que utiliza maquillaje nivel socioeconómico A con recursos más abundantes menor maquillaje más cuidado de piel y más cuidado de cabello recursos mínimos mayor maquillaje ¿no? y menos cuidado de piel y menos cuidado de cabello entonces yo voy a generar mis estilos de vida de esa manera acuérdense que los estilos de vida no están hechos no es que coloque Google estilos de vida de Honduras estilos de vida de España no los estilos de vida hay instituciones o hay empresas que se dedican a realizar este tipo de reporte y cuesta Data Monitor Euromonitor empresas por ejemplo que generan estudios de mercado cobran por este tipo de análisis de los estilos de vida pero el emprendedor puede utilizar su por ejemplo su lógica en función de las informaciones en función de los documentos en función de las fuentes secundarias y puede marcar su estilo de vida que le permite saber cuál va a ser la medición de mercado por eso me permite esto hacer tipo de fórmula la cantidad de demanda potencial es igual al número de compradores potenciales por la cantidad de productos que pueda comprar en un periodo digamos en un año por el tipo de precio por ejemplo las damas que quieren comprar un calzado digamos que sea taco 7 o taco 10 no todas por ejemplo pueden ser taco 10 porque conlleva mucho el tema de hábito que pueden tener o más que nada de vida social que puedan conllevar entonces yo coloco de repente van a ser para chicas de 19 a 32 años y que tengan de repente un entorno laboral o sea que sean trabajadoras y de repente puedo yo segmentar lo que sean de repente que tengan estudios universitarios no sé una idea y que tengan de repente de nivel socioeconómico A, B, C y D o A, B, C entonces voy sesgando mi mercado voy sesgando el tipo de perfil de consumidor y puedo colocar el número de frecuencia de zapatos que compran durante un mes entonces tengo que ponerme a pensar dependiendo del mercado ¿no? ¿cuántos zapatos compra una mujer en un mes? ¿cuántos zapatos podrían comprar en un año? ¿no? y entendemos de que pueden comprar de repente en un mes tres pares de zapatos o pueden comprar en un año como 15 pares de zapatos entonces uno va viendo la frecuencia ¿cuánto es el precio que pueden comprar por un zapato? puede ser de repente 100 soles que puede ser 30 dólares entonces esa característica el tipo de mujer de edades nivel socioeconómico nivel de trabajo nivel de educación por el número de frecuencia por la cantidad del precio que me cobra este tipo de producto sale mi demanda total de mercado teniendo la demanda total de mercado puedo yo esto alimentarlo a mi presupuesto de ventas alimentar mi presupuesto de venta me conlleva todo el tema de información de rentabilidad de negocio analizo segmentación demográfica geográfica psicográfica por ejemplo acá hay un caso interesante en la cual escojo de edades de 20 a 30 años en el caso del sector de mujeres y en la cual de una población de 2 millones al escoger solo de 20 a 30 años ya mi población de 2 millones baja a 200 mil personas si esto yo le conllevo más que nada a nivel socioeconómico B, C y D de esos 2 millones baja a 122 mil personas si yo a eso le agrego el estado civil que me interesa en las que están solteras las que tengan son unas nupcias o las que están casadas de repente ya baja de los 2 millones a 73 mil personas si esto yo conllevo un nivel de educación imaginemos que tenga secundaria completa formación técnica universitaria de los 2 millones me baja 40 mil personas o 46 mil personas que dice si a esto le coloco los estilos de vida que sean mujeres actualizadoras que sean triunfadoras y que sean mujeres luchadoras de los 2 millones me baja solamente a 21 mil personas esta característica de 21 mil personas son mujeres que tienen estas características de nivel estilo de vida nivel socioeconómico estado civil y de rango de edad de 20 a 30 años con ese tipo de información puedo yo aplicar lo que es el método de la razón de la cadena 21 mil mujeres por una frecuencia imaginemos que yo coloque una cantidad entre 12 y me sale 0.83 por 100 dólares que puedan ellas gastar por el tipo de producto en este caso prendas me sale un mercado casi de 2 millones de dólares entonces ese mercado imaginemos que ese mercado de Francia que es un mercado con el tipo de característica de mujer de 20 a 30 años que son 2 millones de dólares yo tengo que ahora fijarme ¿cuántas empresas exportan mi producto o el producto similar o producto sustituto al mercado de Francia? y de repente puedo llegar a la conclusión de que exportan solamente 500 mil dólares o imaginemos que exporten un millón de dólares eso quiere decir que queda un millón de dólares o 800 mil dólares restantes que están por ejemplo latentes que es oportunidad de un negocio que yo pueda ingresar y esto yo no lo analizo con mi capacidad de producción ¿cuánto puedo producir de calzado? ¿puedo producir 21 mil calzados? o de repente puedo producir no sé 15 mil calzados entonces 15 mil calzados por 100 dólares sería mi presupuesto de venta pero ya es un tipo de presupuesto de venta que viene en función de un análisis análisis del entorno análisis del mercado o análisis del consumidor en la cual yo me estoy asegurando o estoy administrando el riesgo administro el riesgo que yo pueda vender ese producto entonces de esa manera coloco mi plan de negocio con ese tipo de característica yo puedo colocar las mujeres de Francia entre 20 y 30 años de nivel socioeconómico BCID que sean unión libre según anuncias casadas y que tenga una formación técnica universitaria secundaria completa que sean actualizadora triunfadora y luchadora son 21 mil personas y que representan el 1.05% de toda la población de 2 millones de personas y que si yo le vendo prendas de alpaca obtendría alrededor de casi 2 millones de dólares entonces esa es la medición de mercado medición de mercado que luego tiene que estar analizada con más que nada las empresas que ya están abasteciendo ese mercado una vez que analizo eso puedo obtener netamente cuánto es el presupuesto de venta que puede ingresar por eso analizo los competidores directos o competidores indirectos en base a eso una vez analizando eso ya puedo generar la estrategia el plan de marketing la elección qué tipo de estrategia voy a analizar en función de producto precio, promoción y plaza producto de repente mejorar el empaque en plaza buscar un nuevo canal de distribución de repente página web ferias no solamente ferias internacionales puede haber la misma feria que realiza un municipio en ese país en destino por ejemplo hay ferias urbanas en varios mercados internacionales los precios se llama tipo de precios o precios con oferta de promoción cómo puedo yo dar a conocer mi producto la ventaja entonces uno va analizando este tipo de productos precio, promoción y plaza plan de marketing de producto ciclo de vida plan de marketing de precio estructura del precio plan de marketing en promoción reclaciones públicas incluso dentro del miércoles de portador hay un taller netamente o hay una charla netamente de lo que es el plan de mercados o plan de internacionalización que habla mucho del plan de marketing que ustedes lo pueden también bajar en la página de CISEX pueden descargar ese tipo de información o pueden acceder o preguntar a la señorita atención al exportador cuando se realice ese tipo de charlas plan de marketing en plaza medio de transporte que va a elegir costos y tiempo cuál es la movilidad de transporte que va a utilizar y esta es otra página interesante sobre todo que me permite a mí saber cuáles son las ferias que se están brindando a nivel mundial la página de Auma www.auma.de me permite saber en qué país qué ferias de qué tipo de sector se está realizando de esa manera yo puedo planificar en mi plan de marketing la participación de una feria entonces Auma es una excelente página que me permite que ustedes acá tienen ferias en el mundo escogen el sector el país o el continente y pueden tener todas las ferias entonces la importancia de esto teniendo todas las ferias por ejemplo acá escoge 2013 que voy a ir a Alemania quiero ferias de confecciones y me va a salir un listado de todas las ferias que se celebran en Alemania en el caso de confecciones cuáles son las fechas incluso no solamente eso me sale la información del organizador teniendo información del organizador yo puedo saber también qué expositores están participando en la feria sabiendo qué expositores participan en la feria qué puedo obtener obtengo qué diseños están sobre todo llevando en la feria qué vale la tendencia cuál es la moda entonces es interesante la página de Auma.de que me permite todo ese tipo de información por ejemplo acá tienen ustedes todas las ferias que se han celebrado en Alemania y no solamente pueden tener 2013 pueden tener 2014 2015 porque hay ferias que se repiten entonces Auma me permite parte de mi plan de marketing planificar mi cronograma de actividades entonces eso es muy importante por ejemplo Auma que te sale te sale quién es el organizador yo ingreso a esta página y puedo saber los expositores qué tipo de productos se están más que nada exponiendo por ejemplo acá dice moda de noche moda de novia accesorios moda para cóctel calzado entonces ya son ferias sectorizadas que yo empiezo a encontrar en función de lo que me permite lo que me sirve más que nada entonces una vez teniendo el mercado teniendo ese tipo de información cogiendo la misión de mercado puedo yo ver dentro de mi empresa cómo puedo elaborar mi producto que es el plan de operaciones la elaboración de mi producto en función de insumo personal gasto de fabricación me permite eso la ficha de insumo producto ¿por qué? porque me permite saber sobre todo cuánto me va a costar elaborar ese tipo de producto sabiendo cuánto me cuesta elaborar ese tipo de producto puedo saber cuánto va a ser la utilidad y el precio proveedor empresa cliente todo encadenados todos por ejemplo sabiendo cómo es el proceso de producción tanto de polo de un tipo de cerámica de un espargo por ejemplo que tienen la pola del paquita entonces todo en función de entre proveedor empresa y cliente saber todo el proceso de producción como por ejemplo ver un tema de diagrama de flujo que también es muy importante o el flujo de proceso productivo hay información también en internet que les enseña a ustedes cómo utilizar estos gráficos en la cual acá hay una pequeña presentación en la cual me permite hacer mi diagrama de flujo de elaboración de mi producto por ejemplo tengo elaboración de un master de burilado ¿ustedes conocen los master de burilados? son más que nada productos artesanales hechos con la calabaza que ya está seca y que le hacen un tipo de diseño o le hacen un tipo de tallado o un tipo de aplicación de plata y lo mandan al mercado internacional entonces ¿qué tengo acá? el lavado y lijado el quemado el burilado el burilado y tallado el pulido pasa un control de calidad al etiquetado y luego pasa a una entrega entonces saber esto ¿qué me permite? saber cuánto personal o cuánto es el gasto dentro de cada proceso y eso es muy importante porque de esa manera yo puedo saber cómo voy a mejorar mis costos o mis gastos puede ser también el flujo del proceso de elaboración de una prenda del PACA desarrollo y diseño desarrollo de la muestra elaboración del tejido lavado o acabado control de calidad etiquetado empacado y luego al almacén para la entrega entonces eso es muy importante por lo tanto si yo fuera una empresa comercial o una empresa productora se tiene que conocer eso porque eso me permite también conocer la problemática del proveedor y me permite conocer también saber cómo mi proveedor tendría que mejorar su proceso de elaboración de mi producto porque si cojo así a un proveedor en la cual vale elaborar mi producto puede ser que el proveedor sea muy desordenado y no me cumpla tiempo entonces yo tendría que saber todo este tipo de información en base a esto ¿para qué? por ejemplo con esto yo puedo decir quiero preparar una prenda para la dama jersey que sea una producción de 2.000 prendas quiero presentar en función de mis costos materia prima mano de obra y gasto de fabricación que dice materia prima 9.50 soles o sea 9 soles 50 mano de obra 70 céntimos gasto de fibrilación 83 céntimos o sea para producir una prenda jersey amarillo me cuesta producir 10 soles casi 11 soles a eso le sumo mi utilidad y ahí tengo el precio el precio de venta pero ¿qué hay dentro de la materia prima? ¿cómo llego a los 9 soles? entonces ese me permite el costo el diagrama de proceso de producción por ejemplo empiezo yo a analizar bueno necesito jersey hilo de costura hilo de nylon hand tag etiquetado estampado botón entonces yo empiezo a elaborar todos los insumos que necesito para poder producir este tipo de prenda y empiezo a utilizar ¿cómo lo utilizo? unidades la unidad es de medida kilogramos por prenda metros unidades unidades metros unidades ya voy elaborando cómo utilizo si son importados o son nacionales ¿por qué? porque cuando quiero yo acogerme al drawback puedo decir cuántas cantidades importadas hay por ejemplo acá hay 6 unidades importadas tengo el total de producción que simplemente es esto por los 2.000 nada más tengo lo que es el costo estimado y el costo unitario que es solamente todo el costo entre 2.000 y acá tengo lo que más me cuesta es más que en el tema de lo que es el jersey que son 17 soles todo lo demás es simplemente como centavos que me permite llegar a este tipo de precio de los 9 soles 50 entonces pues es la importancia de eso ahora yo pienso analizar ¿no? el siguiente mano de obra ¿qué utilizo para elaboración de mi producto? un corte, costura y acabados ¿qué hace en el corte? realiza en el corte realiza en la costura realiza en el acabado a veces sucede que yo tracerizo esto servicio externo servicio externo servicio directo entonces ¿cómo clasifican los costos? minuto por proceso minuto por proceso minuto por proceso puede ser otro tipo de clasificación de repente costos ¿cuánta es la cantidad que va a producir? por ejemplo 2.5 8.75 1.875 que va a ser más que una la división en función de la cantidad que yo estoy elaborando el valor me sale por cada prenda centavos 4 centavos de soles valor por proceso 10 centavos en función de todo esto me sale 70 centavos solamente la elaboración de la mano de obra el costo estimado me sale alrededor de 1.400 soles entonces de ese sentido tengo acá los 70 céntimos o los gastos de fabricación gastos de fabricación por ejemplo mano de obra indirecta calefacción luz, energía arrendamiento edificio publicidad, salario viaje, salario renta, oficina cualquier tipo de gastos que yo pueda incluir gastos indirectos de fabricación gastos de venta gastos administrativos yo empiezo a analizar todo este tipo de costos y gastos y empiezo a tener que sale 0.83 en función de total de gastos 1.660 ¿para qué? para hablar 2.000 prendas entonces eso va a ser importante porque eso me permite tener este cuadro resumen por eso no solamente es el hecho de entregar un cuadro resumen de los costos sino que yo como empresario saber qué conlleva y qué me lleva a esto analizarlo de una manera sistemática ordenada para yo también saber cuál es el costo de producción y en base a eso llegar a un precio de cotización en función de un precio de incoterms ya sea S, WorkFop o SIF a esto nunca olvidar el tema de normas de calidad que se realiza porque eso me permite todo este tipo de proceso viene un agricultor que es máquina del algodón todo el proceso de elaboración del producto hasta llegar a la misma prenda todo eso tiene que estar costeado una vez costeado yo puedo ingresar más que nada ahora ¿qué necesito para llevar mi producto al mercado internacional? bueno necesito la documentación factura comercial packing list certificado de origen documento de transporte teniendo la documentación ya lo que ya tengo el producto lo anexo a la documentación y el producto como que ya está listo para que se pueda ir al mercado internacional entonces pero también tengo que analizar ahora los gastos de aduaneros o gastos de exportación que pueden existir por ejemplo hasta ahí hemos llegado costo de producto costo de fabricación ahora puede haber un empaque especial para la exportación ustedes se acuerdan que hay productos para consumo nacional y productos de exportación y cuál es la cuál es la característica por ejemplo la característica simplemente es el tipo de envase y embalaje que hemos hablado un turrón para consumo nacional es con caja de cartón un turrón para consumo extranjero con un tipo más que nada de papel metálico aluminio entonces la consideración de los envases especiales para la exportación el embalaje esto me permite tener más que nada los costos de comercialización costos de transporte de seguro interno costos varios que me permiten incluso tener este costo certificado de origen o sea todo el producto que ya yo he elaborado con todos los costos de más más las facturas que tengo que ya está lista para que alguien se lo pueda llevar con esto tengo lo que es una que nada mi costos es worth una vez teniendo todo el tema de costos es worth empiezo a analizar otro tipo de gastos por ejemplo la estiva el medio de transporte interno para tener un FAS o un FCA otro tipo de flete o seguro para tener un costo SIF entonces todo ese tipo de costos se conlleva en la gestión exportadora con esto tengo lo que es el precio el precio que yo conllevo ya con el importador en base que por medio del Incoterms yo ya he establecido eso significa que si yo coloco un precio en Incoterms yo tengo mis responsabilidades y obligaciones y el importador tiene su responsabilidad y obligaciones y eso va a ser importante sobre todo la característica de eso porque eso me permite sobre todo costear por eso acá resalta muy bien en función de los Incoterms todo lo que se tiene que conllevar acá hay una presentación en función de cómo selecciona el precio generalmente uno tiene que seleccionar el precio en función de la modalidad de conocimiento que también que le permite ser más cómodo de repente yo prefiero vender en S-Work porque es más fácil y cumplo todas las condiciones que yo pueda controlar pero de repente yo quiero darle un plus a mi servicio y no darle problemática al importador etcétera que de repente el importador no conoce los agentes saboneros que hay acá en Perú o que compañías navieras o de transporte existen que se puede llevar la mercadería yo puedo ofrecer otro tipo de servicio de repente una exportación de modalidad SIF entonces eso mucho depende en función de cómo yo quiero llevarle un plus de servicio y en función de los conocimientos que yo tenga de la modalidad de los psicoterms por eso los psicoterms también es muy interesante las páginas también de PROMPERU pueden encontrar información netamente de los psicoterms sobre todo los de 2010 que se están aplicando constantemente con eso que puedo tener lo que hemos visto tengo el precio a eso conllevado más que nada conducción del puerto al aeropuerto almacenaje precinto de seguridad comisión de la gente de aduana tengo lo que es el precio FAS carga y estiva que es más que nada contra la persona que se lleve el manipulador de la mercadería los gastos financieros tengo un precio FSA o FOB dependiendo de la modalidad de transporte FSA aéreo o multimodal y FOB marítimo le incluyo lo que es el flete CPT aéreo o multimodal CFR marítimo le tengo un seguro precio SIP también aéreo multimodal o más que nada el SIP lo que sería marítimo hago la descarga tengo un DAT gasto de importación que es el arancel conducción el medio de transporte otros tengo un precio DAT y pago los derechos impuestos todo el tipo de derechos impuestos internos que pueda conllevar puede tener el precio final que es el precio DDP entonces en función de cómo yo maneje toda la estructura de costo y esto es lo que se llama lista de precios y esto es lo que piden muchos importadores al momento de negociar cuál es tu lista de precios cuánto te cuesta en FAS en DDP en DAT acuérdense que el importador tiene ya los conocimientos de esto el importador cuando se sienta con ustedes él ya sabe cuánto es el DAT o el DDP o el FOB o el CFR o el CIF o el SIP o el SIP de otro exportador porque el importador necesita información necesita comparar para tomar una decisión pues sobre la importancia de ese tipo de de aplicaciones de selección de precios más que nada tenemos la fijación de precios que puede ser por pricing o por costing costing más que nada en función cuánto me cuesta el producto y cómo lo accedo al mercado o el pricing en función de cómo es el tema del producto en función de lo que cómo conlleva el mercado internacional a la cual yo tengo que colocar y amoldarme más que nada los psicoterms como nuevamente le dije es importante que lo sepan siglas más que nada los psicoterms esto que me permite con la información anterior que teníamos materia prima 9 soles 50 mano de obra 70 céntimos gasto de fabricación 80 céntimos ahora yo quiero llevar todas las mil prendas al mercado internacional a esto le coloco un embalaje primario un embalaje secundario o sea un embalaje condicionado para la exportación con esto tengo los costos de fabricación S-Word o sea el costo del producto con todas las consideraciones para que el producto pueda ser un producto llamado producto de exportación y puedo colocar la utilidad puede ser una utilidad un primer caso en función del costo total o puede ser una utilidad en función del precio de venta cada uno me va a llevar por ejemplo si ustedes ven cada uno me lleva una rentabilidad diferente uno me da 1 dólar 70 1 soles 70 otro me da 2 soles 50 eso tengo el precio ya S-Word en función de la modalidad de la utilidad que yo pueda conllevar y la utilidad que uno puede controlar porque ustedes pueden controlar más que nada sus temas de utilidades a eso le coloco ya los datos de exportación construcción al puerto almacenaje gastos operativos precinto tengo el precio FAS de los que costaba mi precio S-Word que estoy colocando 13 soles aumenta prácticamente un solo medio sol y tengo lo que es el precio FAS le coloco la carga y estiva no hay gasto financiero en este caso tengo el precio FOP que es más que nada que es el C1433 le coloco el flete seguro tengo lo que es el precio SIF ya sale 15 soles tengo la descarga el precio DAT o conducción por ejemplo gasto de exportación para tener un precio DAT o derechos impuestos que tengo un precio DDP o sea si yo lo vendo al mercado o sea de aquí en el Perú lo vendo a 13 soles le digo a mi importador de esos 13 soles aumenta 5 soles y te lo llevo a tu puerta entonces eso por ejemplo es la lista de precios y eso es lo que le gusta al importador escuchar o sea que uno le dé alternativas y salidas ¿por qué? porque uno dice ya bueno 5 soles adicionales si lo hablamos en dólares son más que nada alrededor de 1.80 1.80 adicional que tengo que pagar más que nada para que lleve un producto al mercado internacional entonces la lista de precios va a ser interesante porque me permite negociar de esa manera y ya luego como exportador yo tengo beneficios beneficios tanto el drawback o el beneficio tributario devolución de IGB existe un taller de drawback e IGB que lo realiza acá en Perú ustedes pueden como nuevamente le decía pueden contactarse con Pilar Bautista para que puedan programar los talleres de drawback o IGB que se enseña sobre todo cómo solicitar el tipo de beneficios a las exportaciones hay muchas empresas que se utilizan este tipo de servicio y que le permite como capital de trabajo incluso hay empresas en la cual te dicen ¿sabe qué? no quiero 18, 69 véndamelo 17, 69 y uno dice 17, 69 pero es bajar un punto y bajar un punto conlleva muchos gastos pero uno dice ya por la cantidad de producto que me vas a comprar accedo accedo a bajar un punto ¿por qué? porque el exportador está pensando en la producción de mi producto hay productos que son importados son productos importados y como tengo una buena contabilidad puedo acceder a la devolución del drawback y la devolución del drawback entre la cantidad de mis productos que yo voy a exportar me sale alrededor de, imagínense de dos soles o dos puntos entonces yo puedo sacrificarme un punto porque voy a ganar con esta modalidad dos puntos entonces ahí ya hay un proceso de negociación en la cual el exportador ya llega a un nivel de que maneja estas herramientas maneja un nivel de negociación y maneja sobre todo los puntos que puede ganar y de esa manera ¿qué hago? me gano la confianza del importador y puedo tener más ventas y más ventas entonces por eso es importante todo el manejo tributario el drawback o IGV en esos aspectos en el momento de negociar modalidades de pago puede ser en función más que nada directa contra entrega puede ser en función de 50 a 50 80 a 20 y eso ya depende mucho de la calidad de la administración que puedan hacer con el importador entonces mucho depende de eso ¿no? pues adelantado diferido mixto hay empresas que logran por ejemplo el hecho de que sea un pago adelantado hay esto que logran el tema diferido entonces conlleva mucho el hecho más que nada de cómo yo me agarro la confiabilidad con el importador y el exportador viceversa para que se puedan dar la modalidad de pago o en todo caso uno utiliza una carta de crédito y la carta de crédito ya coloco dos entidades financieras que empiezan a representarme y bueno ya van a ganar sus comisiones entonces también hay un tema de gastos ahí que uno tiene que considerarlo incluso al momento de la negociación y acuérdense que la carta de crédito más que nada empieza por el lado del importador el importador solicita la carta de crédito entonces a veces uno dice yo tengo miedo que no me pague si el importador dice yo tengo miedo que no me mande la mercadería entonces la idea cuando hay una gran confianza no existe este tipo de temores con eso la factura comercial o la factura de exportación me permite tener sobre todo este tipo de información mercadería cantidad tipo de embalaje incluso este antes de terminar yo quiero más que nada que ustedes vean cuando ustedes ingresan a la página de CISEX en la página de CISEX hay algo muy pero muy interesante que es un flujo el flujo de exportación por ejemplo acá en la página de CISEX la página inicial hay un botón que se llama flujo exportador ustedes ahí hacen clic a flujo exportador y lo que le va a salir más que nada es todo el proceso de modalidad de exportación exportando paso a paso pero no solamente eso sino que le salen los documentos ¿qué documento necesita un exportador para que su mercadería pueda salir al mercado internacional? entonces si yo voy a este nivel por ejemplo el paso 7 acá tienen ustedes modelo factura comercial modelo de conocimiento de embarque modelo certificado de origen certificado fitosanitario o sanitario entonces es un sobre todo un flujo muy integral de mucha información que me permite conllevar a eso entonces la modalidad es que yo pueda tener este tipo de documentos lo encuentro en este tipo de página web de flujo para tener la forma de pago incluso tiene modelo de carta de crédito para la entrega de la mercadería los tipos de tipo de máquinas de distribución física que se puede colocar que puede ser multimodal marítimo en función de un tipo de icoterms y acuérdense que cada incoterm representa una responsabilidad y obligación y cada incoterm representa también un tipo de gastos o sobre todo de responsabilidades que uno tiene que asumir pero es importante sobre todo porque esto me permite sobre todo saber cómo llevo mi producto al mercado internacional en función de una cadena logística internacional por medio de transporte lugares de paso lo que conlleva por eso le decía el envase y el embalaje es muy importante porque el envase y el embalaje me permite ver vendajes de ventaja para que mi producto asegure la condición de calidad de ese mercado internacional tenemos acá yo le decía la guía de envases y embalajes que tiene el Ministerio de Comercio Exterior uno coloca en Google guía de envases y embalajes y le sale un PDF una guía importantísima sencilla en la cual le explica cuál es el envase y embalaje que puedo yo tomar para mi producto no solamente eso tiene una lista de proveedores que abastecen envases y embalajes entonces eso va a ser también muy importante en función de los envases y embalajes analizar los riegos riego país riego de comprador riego de operador logístico porque puede haber operadores logísticos en la cual necesitan consolidar una carga entonces la carga está ahí una semana dos semanas y yo había prometido al importador que esto llega en dos semanas entonces hay que ver los riegos de los operadores logísticos o los riegos del país de repente se lanza una política en la cual no se puede mandar ese país y el país tiene que de repente tener el importador registrado para poder importar mercadería entonces hay todo ese tipo de información documentos comerciales certificados exigidas documentos financieros y el modelo cotización entonces con el modelo cotización uno ya puede negociar incluso en el centro de documentación de PROM Perú hay un libro que se llama ¿Cómo negociar en inglés? y el libro de ¿Cómo negociar en inglés? ustedes tienen todos los modelos de cotización de solicitud de incluso de cómo yo puedo comunicarme con el importador cómo puedo participar en una feria cómo puedo hacer un cambio consignatario porque a veces sucede que el importador no me escuchó bien o yo no le escuché bien al importador y le coloco otro nombre entonces el importador dice oye me has puesto otro nombre ¿cómo yo puedo descargar mi mercadería? bueno hay un modelo en función de cambio de consignatario donde ya hay un pago adicional para poder cambiar el consignatario y que el importador lo pueda sacar su mercadería entonces hay mucha información que ustedes pueden colocar así mismo también en la diapositiva para que ustedes lo puedan ver también hay información ya de un modelo de un plan de negocio por ejemplo hay el caso de esta empresa de Alpaca que ustedes pueden bajarlo pueden tener información cómo hace su análisis exportación exportador para ver su tema del análisis FODA visión misión que estuvimos viendo la sesión pasada que también se lo mostré este caso pero está completo porque ya está el análisis de mercado estudio de mercado exigencias el tema de segmentación demográfica para la emisión de mercado en función de lo que hemos visto por ejemplo de las prendas de Alpaca del análisis de mercado de Francia o sea lo que hemos visto está acá pero también está de manera ordenada los gastos por ejemplo acá está lo que vimos los 21.764 clientes en la página de CISEX en la página de CISEX ustedes por ejemplo ingresan en la página de CISEX acá la página principal de CISEX este es el home de CISEX ustedes bajan acá y acá dice miércoles exportador en miércoles exportador donde está todo lo que se va a llevar hoy día pues lo decía en la tarde tienen todo el tema de biocomercio o sea productos funcionales que son unos buenos temas pero ustedes tienen acá por ejemplo presentaciones anteriores acá en presentaciones anteriores ustedes hacen clic aquí y ahí se encuentran toda la diapositiva de todos por ejemplo tienen de la semana pasada ¿no? cómo exportar la Unión Europea por ejemplo que fue el 6 de marzo tienen el 13 de marzo de asociatividad Enrique Méndez por ejemplo el tema de intercesión Verónica el tema de seguridad y calidad entonces acá se huelga todas las presentaciones que ustedes pueden descargar igual la presentación del 27 de marzo va a estar colgada acá así que hay información muy interesante que uno puede encontrar entonces ustedes este tipo de información lo van a tener acá como por ejemplo el caso de que acá también se hace la metodología de que hemos visto de los gastos de materia prima gasto de fabricación gasto de producto para tener el tipo de precios FOS, FAP, CFR que uno puede colocar modelos de selección de mercado análisis financiero tema de gasto de mano de obra directa para ver el tema del estado financiero en este caso estado de pérdidas y ganancias y uno puede sobre todo tener el flujo de caja proyectado y sobre todo ver el análisis de valor presente y tasa interna de retorno incluso para terminar Prun Perú tiene un departamento el departamento de facilitación el departamento de facilitación tiene dos ejes muy importantes uno el aspecto aduanero que ven toda la problemática la parte aduanera que ustedes puedan conllevar y el otro el aspecto financiero todas las herramientas financieras que necesita el exportador conocer para que pueda avanzar el mercado internacional entonces tienen ustedes incluso las chicas de atención al exportador los chicos de atención al exportador existe un call center cualquier tipo de información que ustedes desean saber el alob por ejemplo es Prun Perú tienen la página web de Cisex tienen incluso los videos que se cuelgan también en la página web entonces hay mucha información que ustedes pueden rescatar para elaborar su plan de negocio cualquier tipo de información ustedes tienen ahí mi correo y la página web nuevamente de Cisex aprovecha esta página web y cualquier tipo de información adicional ahí está mi correo para poder atenderlos bueno ha sido todo yo les agradezco por su atención y nos estamos viendo muy pronto muchas gracias aplausos gracias gracias